hola muy buenas tardes a todos mil bendiciones entrando de nuevo a nuestra enseñanza del día tercer día de esta serie enseñanza sobre la revelación que nos da la palabra de los grandes misterios eh para los tiempos del fin revelando los grandes misterios después del fin y uno del misterio pues es el nacimiento de Israel como estado a partir de mil novecientos cuarenta y ocho así que bueno hoy entramos y continuamos pero vamos a entrar ahora en otra etapa de esta serie de enseñanza pero muy muy importante y una de las cosas que hemos estado ministrando ayer y hoy vamos a seguir en esto habla de la creación del estado de Israel habla de la nación del estado de Israel habla de la creación de de la nación de Israel y habla también ahora vamos a hablar sobre esa nación que aparentemente desaparece por dos mil y tantos años luego vuelve a surgir eh cumpliéndose la parábola lógicamente que establece la escritura así que mil bendiciones para todos un privilegio grande volver con ustedes espero se puedan conectar y espero pueda usted aprender hoy aprendamos hoy muchas cosas que están muy claras por la escritura espero que podamos estudiar juntamente con ustedes estas estos pasajes bíblicos estas interpretaciones tan importante que tiene la escritura basadas lógicamente en lo que establece la 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 verdad bíblica lo que establece la revelación bíblica déjeme revisar aquí un momentico para saber que estamos bien que el canal está este activado y así poder así ok ya estamos activados gracias al señor eh damos gracias entonces saludo a todos los que se están conectando mucha gente conectando se vamos a dar un par de minutos Sandra se conectó bendiciones Sandra Sonia eh eh Sonia que dice aquí vino esa creo que dice eh Carlos Echeverry ¿Cómo estás Carlito? María Teresa Elvira Dara Dara Hurtado o Dora Dora Hurtado Emil eh Bernadette bueno todos conectándose poco a poco ya tenemos un gran grupo de personas conectadas vamos hoy a revisar algunas cosas eh muy importantes que tienen que ver ayer estuvimos hablando sobre cómo se inicia cómo crea Dios la nación de Israel lo saca de los lomos de Abraham lógicamente fue una palabra profética que le dio Dios a Abraham cuando lo sacó de los caldeos y luego lo lleva a la tierra de Canaán eso ya todo lo mismo y a través de darle una palabra profética Abraham en el capítulo doce de Génesis lo luego el capítulo quince le profetiza no le promete le profetiza le declara decreta que él va a tener un hijo porque ya eso en la mente en el corazón de Dios antes de la fundación del mundo estaba decidido Dios hace Sheba o sea jura hace un juramento no una promesa y cuando Dios jura es porque algo ya está hecho entonces vimos anoche cómo se fundó la nación como tal de Israel hace ya casi cuatro mil cien años cuatro mil doscientos aproximadamente desde que Abraham existió y cómo le dio esa palabra y cómo de Abraham nace Isaac como de Isaac nace Jacob y cómo de Jacob nace las doce tribus hasta el tiempo lógicamente de Moisés el tiempo de Josué y el tiempo que cruzan el Jordán y se establecen según lo que establece Josué y ayer lo vimos en la tierra que el señor les profetizó no que les prometió que les profetizó bien una vez la 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 nación de Israel establecida pasaron desde el tiempo de Abraham hasta el tiempo de David pasaron eh mil años o sea veinte jubileos veinte jubileos dos por cinco o sea veinte jubileos pues dos por cinco son diez los cuales son mil ¿Verdad? Dos por cinco o sea eh veinte jubileos por cincuenta porque eh el jubileo tiene cincuenta años entonces multiplicas eh los cincuenta jubileos que son cada uno de cincuenta años multiplicado por los veinte jubileos que han pasado y te va a dar exactamente mil eh años que es el tiempo desde Abraham hasta David cuando llegó David David establece la nación conquista todo el territorio de lo que es hoy en día Israel conquista todo Israel le entrega su el estado le entrega la nación a Salomón Salomón ya ustedes saben la historia fortaleció todo el reino al principio creció fue prosperado en todo pero al final de los tiempos se perviarte se corrompe totalmente una cosa horrorosa lo que le pasó a Salomón las cosas que hizo al final de su día fueron terribles desde desde casarse con la hija de un sacerdote egipcio de un sacerdote egipcio hasta construirles templos a a a los amonitas para que sacrificaran niños y postrarse delante imágenes y todas estas cosas que David nunca hizo el reino decae se quiebra se rompe se divide lógicamente en el año novecientos treinta antes de Cristo y lógicamente se dividió el reino quedó Roboán en la casa del sur de la en la de la en el reino del sur que vendría siendo la tribu de Judá y el reino del norte de la casa de Israel con Jeroboán Jeroboán en el reino del norte Roboán en el reino del sur y por allí pues hasta se enfrentaron por mucho tiempo hasta que finalmente los eh eh se le usita del imperio eh que venía helénico que se habían apoderado toda esa región y vino Antíoco Epífanes cuarto tomó Jerusalén destruyó muchas cosas allí eh prohibió leer la Torah eh blasfemó y este se ¿Cómo se llama? Sacrificó una cerda ni siquiera un cerdo una cerda en el templo este entró una abominación desoladora capítulo once de Daniel donde nos es donde eso que hizo Antíoco Epífanes cuarto año año ciento sesenta y eh aproximadamente ciento diríamos ciento sesenta y dos ciento sesenta y tres más o menos sesenta y cuatro antes de Cristo y esa esa eh abominación que hizo en el templo y que hizo en Israel eh es un un presagio de lo que era venía de lo que iba a ser el anticristo ahora en este tiempo si usted se ve bien el capítulo once de Daniel y usted revisa la escritura lo que Daniel profetiza estaba profetizando lo que Antíoco Epífanes cuarto hizo ¿Verdad? E iba a ser más bien porque fue del futuro de Daniel en el año ciento sesenta y pico sesenta y cuatro antes de Cristo esto fue terrible esa esa abominación bueno eh Israel es tomada por por la dinastía Asmonía eh de ahí vienen todo lo que es este los mercabeos y toda la historia de Macabea cuatrocientos años de silencio hasta el tiempo en que el Nuevo Testamento pues aparece escrito donde se profetizaba el nacimiento del Mesías Mateo capítulo uno y ahí comienza otra vez la historia a reflejarse sobre Israel que ya había regresado tenía ya desde Babilonia algunos cuatrocientos quinientos y pico de años que había regresado a la tierra pero pero el arca se había extraviado no había aparecido edificaron un templo y reconstruyeron los muros pero ese templo estaba vacío básicamente eh fue destruido por el templo que fue destruido por Noco de Nozor quinientos en el quinientos noventa y siete antes de Cristo y luego se van a al exilio a Babilonia que regresan pues el templo estaba todo destruido Edras, Nehemias, este y toda la gente que vino del del exilio eh trataron de reconstruir la ciudad lo mejor que pudieron y reconstruyeron el templo pero no había arca y eso es lo que consigue Jesús en el tiempo cuando aparece Jesús en su ministerio que Herodes era rey y había nacido Jesús pues ya usted conoce la historia del Nuevo Testamento de lo que sucedió el tiempo en que Jesús crece nace se desarrolla comienza su ministerio a los treinta años e Israel estaba bajo dominio que es romano acuérdese que eh Roma vence totalmente a los griegos Roma va tomando todo ese territorio hasta que se apodera definitivamente del territorio a través de Julio César el emperador a través de de Octavio finalmente toman todo lo que es el territorio Israel que fue llamado más más adelante Palestina que eso lo vamos a ver mañana sobre los palestinos y vamos a terminar sobre el caso de la nación de Israel conformada como nuevo como un estado nuevo en el tiempo moderno en mil ciento cuarenta ocho entonces en el tiempo de Jesús cuando Jesús comienza su ministerio acuérdese que eh Herodes había sido puesto rey eh por el imperio romano eh y eh Roma tenía dominio de toda Israel y de toda Jerusalén y durante ese tiempo pues eh sucedieron la muerte de Yeshua su resurrección el evangelio comenzó a crecer el evangelio arreino se comenzó a establecer y más adelante ahorita vamos a ver qué fue lo que pasó durante ese periodo antes de que Jesús comenzara su ministerio que fue lo que pasó y después que él terminó su ministerio y resucitó hasta el año ciento treinta y cinco cuando Barcova que los romanos destruyen este otra vez eh matan a miles y miles de judíos y le cambia Adriano le cambia el nombre real por Palestina vamos a ver eso por ahí pero vamos a revisar antes le di una pequeña reseña así brevemente para que vea por dónde vamos porque es importante porque que pregunto por qué es importante que nosotros conozcamos bien la historia de Israel no podemos estudiar la historia de Israel simplemente de un punto de vista histórico y valga la redundancia la historia de Israel hay que estudiarla bajo una perspectiva profética vuelvo a decirlo yo le menciono a ustedes el primer día hace tres enseñanzas atrás tres días atrás que yo di una materia en la Universidad de Venezuela que se tituló la historia de Israel bajo perspectiva profética estudiar la historia de Israel simplemente como historia pues sí te da algunas cosas entendimiento de todo lo que pasó los hechos que acontecían todo eso pero cuando tú no estudias la historia bajo perspectiva profética o sea que las perspectivas de Dios de la Biblia cómo Dios ve las cosas cuando te digo desde la perspectiva profética te estoy diciendo cómo es que nuestro padre celestial según la escritura ve las cosas entonces yo voy a tratar de llevarte poco a poco continuo llevando cómo es que Dios ve las cosas desde su perspectiva porque él lo revela en la escritura fíjate que ayer yo te mostré cómo a través de Abraham Isaac Jacob y luego las doce tribus luego vino José Consuelo tomaron poseyeron la tierra expulsaron a todos los caraneos de esa tierra se apoderaron de la tierra y se conformaron como una nación firme un estado poderoso ahí hasta el tiempo después lógicamente de David de Salomón y para de contar entonces esa es la primera parte y te di una una hilación profética parece que la Biblia es un libro profético ¿Qué significa eso? La palabra profético ahí significa que Dios a través de la Biblia y a través de su Espíritu Santo te revela su diseño para la tierra lo profético Dios hablando proféticamente Dios anunciando la profecía Dios comunicando cómo él ve las cosas y cómo fue que sucedieron las cosas del mundo espiritual te está hablando de su diseño original desde la creación él tenía un diseño que Adán abortó por causa de su iniquidad y que poco a poco pues se fue desglosando se fue revelando lo que pasó desde el tiempo de Adán hasta el tiempo de Noé que fueron mil años del tiempo de Noé hasta el tiempo de Abraham que fueron mil años más que son dos mil hasta ahí desde Abraham hasta David fueron mil años más tres mil años y desde David hasta Jesús cuatro mil años son cuatro mil años y hay que estudiar esos cuatro mil años que sucedió durante esos cuatro mil años al punto que cuando llegamos a los primeros dos mil años hasta Abraham allí Dios llama a Abraham y constituye con Abraham verdad da una palabra profética y lo lleva a la lo saca de uno de los caldeos del imperio arcadio lógicamente y lo trae a la tierra de Canán donde le da una palabra profética en Génesis doce y le dice que van a sacar de una nación pero se tiene que circuncidar Abraham se circuncida porque era un era un impío era un un este incircunciso y al al circuncidarse y hacer ese pacto no existía Israel se los dije no existía en ese tiempo entonces todo el mundo entero era incircunciso y Abraham también cuando Abraham se circuncida y hace pacto con Dios habrán a quien representaba a Israel no habrá en el momento preste atención porque el judaísmo y esta gente fanática que no entiende la vida de una perspectiva profética sino religiosa te dice mucho disparate que la gente que no domina la escritura no lo ve yo te estoy aclarando y te lo vuelvo a decir lo dije ayer lo dije ante ayer cuando Dios llama cuando ya ve cuando Jehová Jehová el eterno ya ve el eterno el padre eterno llama habla con Abraham y lo saca de uno de los caldeos y lo envía a la tierra de Canaán ya allí Dios comienza un plan de establecer un estado una nación porque desde el mismo principio con Adán que era lo que Dios tenía que que Dios quería tener porque creo Adán para tener una familia sacerdotal reyes y sacerdotes se fue el plan original de Dios cuál fue la idea original de Dios cuál fue la idea original de Dios si tú miras bien la intención original porque tenemos varias cosas tenemos la inclinación original de Dios en su pensamiento en lo profundo de su corazón esa es la intención original es cuando te vino un pensamiento Dios pensó o dice mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni mis caminos vuestros caminos porque así como mis pensamientos son más altos que los tuyos también mis caminos son más altos que los tuyos en otras palabras te está diciendo yo tengo un pensamiento un pensamiento me da un preconcepto un preconcepto me da un concepto un concepto me da una idea una ideología una filosofía y una filosofía me da una cultura entonces en ese proceso del pensamiento de Dios surge la idea de una familia de una nación que hace Dios crea la tierra como una extensión de su reino que hace Dios que hace el padre crea la tierra y la establece como una extensión de su reino pero como la Biblia dice en el salmo 115 versículo 16 si bien tengo buena memoria para el salmo pero quiero equivocarme con ese salmo porque es muy importante que usted lo 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 sepa y usted lo lea vamos a buscarlo para para como dice en inglés double check salmo que le dije salmo 115 versículo 16 que dice aquí vamos a ver si es así dice los cielos son los cielos del señor pero la tierra la ha dado a los hijos de los hombres yo estoy basando lo que le estoy diciendo en lo que dice la escritura y hay muchos pasajes más pero agréguese pasaje salmo 115 versículo 16 los cielos son los cielos son los cielos del señor ahí donde está su trono pero y mira hace diferencia pero y te hace la diferencia pero la tierra la ha dado a los hijos de los hombres quiere decir que cuando Dios creó a Adán ya le había creado la tierra para que el hombre viviera lo hizo de la tierra era claro espiritualmente tenía el carácter de Dios y la la imagen y semejanza de Dios o sea carácter naturaleza de Dios pero lo creó con el polvo de la tierra para la en la tierra para la tierra y por la tierra entonces Adán el espíritu de Adán vino de Dios el espíritu del hombre viene de Dios del del espíritu de Dios viene de la esencia de Dios pero cuando crea la tierra lo crea y lo coloca sobre la tierra para darle la tierra que le va a dar le va a dar una casa un hogar que es la tierra un territorio y le da leyes le da principios le da eh principios son la base de toda ley entonces se le da los principios que van a regir por ejemplo eh Mateo cinco seis siete y parte del ocho habla de los principios del reino mal llamado el serbón del monte no se no es ningún serbón del monte esa es la de el discurso de Jesús la enseñanza de Jesús son los principios que rigen el reino de Dios entonces Dios le entrega al hombre la tierra que era el Edén toda la tierra era un Edén para entenderlo de esa manera cuando Adán cuando Adán y coloca Adán sobre la tierra eh es decir para que gobierne la palabra que la labre dice ahí a labrar muy la traducción la palabra significa para con el gobierno que Dios ha entregado lo adore lo honre y se multiplique y gerencia y administre la tierra lo lo estableció como rey de la tierra como señor tierra así estableció Dios al hombre el hombre con iniquidad comete esta traición en el capítulo tres y dice pues y Dios tiene que expulsarlo por causa de su iniquidad de su desobediencia cae de la gracia pues ya es expulsado y le dice ahora de aquí en adelante comerás tú tú te alimentarás y comerás con el suerte de tu frente todo lo que vas a cumplirte y todo lo que vas a comer todo lo que vas a deleitarte como humano vas a tener que cometerlo con el suerte de tu frente y empieza el hombre a pasar trabajo y a tener necesidad porque cuando estaba en el huerto del Edén todo eso Dios se lo había dado tú no ves que en Mateo capítulo seis versículo treinta y tres que dice el señor cuando habla del restablecimiento del reino Yeshua hablando dice que los los paganos los que no le conocen los que no le adoran dicen que buscan estas cosas casa comida agua alimentos se afanan por esas cosas como hoy en día pero que dijo Jesús Jesús dijo pero eh ustedes no van a ser así porque si ustedes buscan mi reino y mi justicia todas esas cosas que buscan los gentiles yo se las doy por añadidura o sea estamos volviendo al Edén Dios le quedó al hombre el Edén y le entregó todo para que lo administraran el hombre cae se pervierte ¿a qué viene Jesús? viene a establecer el orden original que existió por eso es que él dice que viene a redimir a restituir todo con mis esa por redimir restituir nos hace renacer restablecedores restaura las cosas nos restituye todo todo es con re 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 y porque ese prefijo re en todo lo que tiene que ver con devolvernos el reino porque el re significa volver al estado original restituir redimir redimir por ejemplo viene de dos términos re que es volver al estado original y edemer que quiere decir eh devolverte lo que perdiste entonces dice nos vino a redimir quiere decir que lo que Adán perdió es lo que Jesús vino a reconquistar para devolvernos de nuevo que es de la manera que cuando yo soy salvo yo recibo al señor yo soy restituido no solamente en la posición que estaba Adán originalmente sino que ahora estoy sentado con él en el trono celestial porque él es el hijo del hombre está gobernando el universo Adán no estaba allí porque no estaba sentado Adán en el trono de Dios como está Jesús sentado y nosotros porque Adán no pasó la prueba Adán no era perfecto ni imperfecto Adán era perfectible si Adán hubiese sido perfecto cuando Dios lo creó no hubiese cometido ni que no hubiese caído entonces no era perfecto sí porque si Adán era perfecto si Adán era perfecto porque si hubiese sido perfecto no hubiese caído el único perfecto es Dios entonces como creó Dios lo creó perfectible que significa perfectible que tenía la capacidad si obedecía el mandato de Dios si hacía las cosas en el orden el hombre que tenía una imagen una semejanza de Dios ahora tenía que tomar una decisión si alcanzaba la perfección por la obediencia como lo hizo Jesús el hijo del hombre o si se se debía Adán se debía y no alcanzó la perfección por eso mató Dios a los animales los sacrificó y le dio una cobertura a Adán y al hombre por cuatro mil años hasta que viniera Jesús lo cubrió con pieles de animales y bueno vino todo ese proceso de Adán de Caín todo lo que pasó vino Noé vino la destrucción del mundo por causa de la iniquidad después vino Abraham de Abraham nació Isaac toda la tribu de Judá Jacob la tribu de Judá para traer al Mesías eso tomó dos mil seiscientos veintiún años para darle la ley mosaica a Moisés para darle redundancia a Moisés y de ahí en adelante unos mil cuatrocientos años hasta el tiempo de Yeshua y Yeshua cuando viene ¿a qué viene? viene a cumplir todo lo que estaba escrito Lucas veinticuatro así como estaba escrito en la Torah en los Anos en las escrituras todo se tenía que cumplir entonces ¿a qué viene? eso a reconquistar la tierra y el reino que Adán perdió por eso es que Jesús cuando dice a su ministerio dice arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado o sea, vengo a restituir otra vez el reino de la tierra, no es no fundar una iglesia un sistema institucional llamado iglesia, no, somos una iglesia en términos griegos, significa una asamblea, pero una asamblea, no eclesía porque eclesía es una asamblea democrática sino que es una traducción técnica de la palabra cajala al griego, y bueno se usa la palabra eclesía, pero recuerden que tiene que desambiguarla de la democracia porque una eclesía es una asamblea democrática, creada por los griegos como una palabra griega prestada que se está utilizando, que viene más bien del hebreo, la palabra cajala entonces se utiliza eclesía, y que hicieron los católicos, la eclesía la convirtieron en una institución religiosa, y mira el caos que hay en el sistema eclesiástico es una, el sistema eclesiástico es un sistema paralelo creado por los hombres y por el otro lado paralelo a que, al reino de Dios eso no vino, sino a restablecer el reino que perdió Adán Adán no perdió una iglesia Adán no perdió el cristianismo, Adán no perdió nada de eso, Adán perdió el reino perdió paternidad, perdió el espíritu santo cuando cometió iniquidad el espíritu santo perdió intimidad con Dios con Dios, perdió identidad de hijos perdió perdió autoridad el reino perdió herencia perdió propósito divino imagínese perdió destino profético todos los perdió Adán entonces Dios le da la ley a Moisés para mostrar bajo la ley dice Pablo que todos estamos bajo condenación todos están bajo condenación entonces porque la ley mata y condena no da vida entonces lo encerró todo bajo iniquidad dice bajo pecado para que nadie por la ley fuese salvo entonces maldito todo el que está bajo la ley la Biblia dice que los que están bajo la ley están bajo maldición es por eso que cuando el Señor cuando Pablo da la explicación de Sara y Agar que somos hijos de la libre y no de la esclava porque la ley mosaica en el monte Sinaí producía hijos ¿para qué? para esclavitud y ¿por quién es representada la esclavitud de la ley mosaica? ¿por quién? por Agar era una egipcia y la ley a que venía a condenar a Egipto al mundo entonces esa ley representada ¿por quién? por Agar en el monte dice Pablo que esa ley mosaica en el monte Sinaí daba hijos para esclavitud porque está representada por Agar la mujer de una de las mujeres de Abraham pero en Jesús vendría la libre que es el hijo de la libre de Isaac que traería salvación y entonces nos haría hijos de Dios y nos devolvería el reino vio la parábola que usa Pablo en Galatas capítulo 4 ¿quién representa la ley mosaica en el capítulo 4 de Galatas? la egipcia porque la ley está dada para condenar y esa egipcia estaba bajo condenación estaba bajo pecado estaba bajo no estaba bajo pacto pero Abraham no tuvo solamente Ismael tuvo otro hijo con la libre que ese da hijos no para esclavitud sino para salvación entonces mientras viva bajo la ley mosaica vive bajo maldición porque la ley mosaica condena porque está mostrándote Egipto el mundo la egipcia pero cuando viene Jesús que es hijo de la libre muere y resucita entonces nos vivifica y nos hace partícipes de la libertad espiritual nos da una nueva creación y nos lleva y nos sienta en el trono con él Adán al cometer iniquidad cayó de la gracia perdió el espíritu santo perdió paternidad perdió identidad perdió gobierno perdió herencia perdió destino profético perdió propósito todos los perdió cuando nacemos de nuevo somos restituidos redimidos restaurados renacidos revivificados wow y a donde nos coloca sentados en lugares celestiales junto con Cristo Jesús eso es reino eso no es eclesía eso es reino eso es entender la perspectiva de Israel bajo la profecía bíblica entonces entendiendo el plan de Dios con Israel porque porque Dios crea a Israel Israel no existía cuando Abraham se circuncidó Israel no existía todos nosotros el mundo entero era que gentil era que pagano incircuncisos todos entonces cuando Abraham hace pacto con Dios Dios estaba incluyendo al mundo de aquel entonces todo completo lo dio cobertura y los que nacieran de ese mundo donde estaba Adán estarían bajo ese pacto porque todos éramos y todos eran y éramos que gentiles fuera de pacto Abraham representó en ese pacto de la circuncisión al mundo que existía en ese momento no estaba Israel no había creado Israel luego en el capítulo 15 entonces le da la profética Abraham y le profetiza y dice por ese hijo le va a dar una nación le va a dar una familia y hay nación de Israel aquí hay un pacto de circuncisión y una palabra profética de salvación al mundo entero pero en Israel viene una nación que va a dar a luz al hijo que va a redimir al mundo entonces Israel es representada como nación como la mujer que va a dar a luz el hijo del capítulo 12 de Apocalipsis la que vio José en la visión capítulo 37 del libro de Génesis vio un sol una luna y te explica lo que vio esa visión ya te lo voy a mostrar y esa mujer del Apocalipsis capítulo 12 que aparece allí es Israel que da luz el hijo que es Jesús y no la iglesia porque la iglesia no es la que da luz a Jesús es Jesús quien da luz a lo que llaman la iglesia o sea al cuerpo de Cristo te interesa estudiar y te interesa saber lo que dice la Biblia para este tiempo final bueno más o menos por ahí vamos vamos a empezar a estudiar la palabra vayamos a nuestras notas le doy la bienvenida a todos los que están conectándose vamos a ver ya tenemos algunas doscientas cincuenta y cuatro personas conectadas les agradezco a todos haga sus comentarios por favor todo lo que usted pueda y aquí tengo la última persona que se me conectó fue Ingrid Pucci creo que si es que no se conectó antes aquí tengo a María Elena seguro dando los anuncios que bueno que bueno estamos ya doscientas cincuenta y ocho personas tenemos conectadas que aparecen doscientas bien 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 vamos entonces a la palabra vamos a la escritura muchachos vamos a estudiar la palabra vamos al libro de Daniel ayer vamos a retroceder esto un poquito aquí ustedes saben que ayer estuvimos hablando de la creación de cuando Josué veintitrés uno al once reparte toda la tierra porque ya estaba viejo entonces les entrega y les dice les da una palabra profética vosotros habéis visto aquí en el versículo tres vosotros habéis visto todo lo que ya ve vuestro Dios ha hecho en todas estas naciones por causa de vosotros pues ya ve vuestro Dios es el que ha guerreado por vosotros y aquí yo se he repartido por suerte esas naciones esas naciones que él conquistó las siete naciones las siete ciudades grandes que él conquistó que aún quedan en herencia para vuestras tribus quedan en herencia para vuestras tribus desde el Jordán y da las medidas de toda la distancia y de todos los pueblos que destruye hasta el mar grande donde se pone el sol wow ya ve vuestro Dios las expulsará delante de vosotros y las desposeirá delante de vuestra presencia y se las quitará ellos porque son paganos y están tiene la simiente de la serpiente por eso que José habla así porque todos eran de la simiente de la serpiente y por eso fue que el Señor los mandó a destruir porque si no seguiría la serpiente dando hijos y él tuvo que hacer eso como lo hizo en el tiempo de Noé porque destruye la generación de Noé porque todavía ha sido contaminada con la simiente de la serpiente y preserva a Noé a su esposa y a sus tres hijos y sus tres esposas para resetear el mundo acá en Josué miren lo que está pasando tuvo que agarrar esa tierra sacar a toda esa gente de ahí que eran simientes satánicas para limpiar esa tierra de la peca de nociedad de la iniquidad de la maldad de la simiente satánica de toda la obra satánica la mandó a limpiar con Josué sacó toda esa gente de ahí estableció su nación al pueblo de Dios para traer una simiente de vida y redimir la tierra y bendecirla bueno en segunda de Samuel vemos como que David tenía ya treinta años ya cuando pasamos al tiempo de David que es rey que establece ya Israel como nación y dice que comenzó a reinar y reinó durante cuarenta años en Hebrón reinó sobre Judá siete años y seis meses y en Jerusalén reinó treinta y tres años sobre todo quiere decir que reinó cuarenta años sobre una nación que fundó llamada Israel quien la fundó Dios quiere decir que el pueblo de Israel desde el tiempo de Abraham hasta ahora van cuatro mil doscientos años cuatro mil cien cuatro mil doscientos años hasta ahora y desde el tiempo de David David fue mil años antes que Cristo David fue mil años antes de Cristo quiere decir que si David fue mil años antes de Cristo un poquito antes del año mil vino David entonces fueron mil años hasta Cristo y dos mil años ahora son tres mil años quiere decir que esta nación David la deja establecida en esa tierra hace tres mil años por la medida chiquita tres mil años establecidos como nación entonces esa tierra le pertenece a la nación de Israel la nación que Dios creó por propiedad entregada por Dios por separación y entrega divina esa tierra esa tierra para traer sobre esa tierra la simiente la simiente del Mesías ahí mismo en la ciudad que usted está viendo aquí que yo tengo aquí atrás ahí yo estuve hace poquito hace seis meses y usted se se camina de ahí donde está el 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 muro de las lamentaciones y camina se mete por toda la ciudad vieja de Israel de Jerusalén perdón y llega allá al monte Calvario donde está la tumba y ahí está el monte Calvario y se fue crucificado entonces esto todo tiene una esa 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 ese cumplimiento profético del monte Calvario está profetizado desde cuándo desde cuándo fue profetizado que el Mesías moriría ahí desde Génesis capítulo 3 versículo 15 la simiente de la muerte va a herir en el calcañar la simiente de la muerte es el Mesías y le dice a Satanás y tu simiente la herirá en el talón en el calcañar o sea en la carne en el cuerpo en la nación física porque debemos recordar debemos recordar que cuando Dios funda Israel y saca Israel del nombre de Abraham Israel no existía él la crea Israel es la creación de una palabra profética que el Padre Eterno le da a Abraham en un de los caldeos le da a ti una nación grande de los que te bendigieren yo los bendeciré los que te maldigieren yo los maldeciré y engrandeceré tu nombre y le da esa palabra pasan tres capítulos yo a Génesis 15 y le da la palabra cuando él le pide a Abraham le dice bueno pero ¿quién me va a heredar a mí? yo tengo aquí un damaseno se amelecer pero él no me puede heredar él es un siervo yo necesito un hijo pero Dios le profetiza no le promete le profetiza y le da un juramento si tú quieres saber si es un juramento o no tú abres la Biblia así como la estoy abriendo yo buscas aquí buscas el capítulo este buscas el capítulo seis de de del libro de Hebreos y empiezas a leer entonces comienza aquí a hablar de Jesús de la enseñanza capítulo seis sigue leyendo te vas al versículo trece aproximadamente sigue leyendo todo esto todo esto por aquí ¿verdad? hasta que llegas a la certeza de la de los juramentos que Dios le hizo dice versículo trece pues cuando Dios hizo la dice la promesa Abraham en las versiones estas si yo yo pongo aquí esto y me voy a la versión griega me voy aquí a la versión griega ¿dónde estoy? aquí estoy y busco la palabra promesa aquí lo tengo yo me estoy déjeme decir lo puedes ver porque esto está medio está difícil por el teléfono en negro no se ve ahí está ahí estoy un poquito se ve entonces ahí dice porque prometiendo Dios Abraham me dice prometiendo vamos a ver cuál es la palabra prometiendo tengo aquí los numeritos toco la palabra y es la palabra epaguelo en griego dice me da la raíz y dice de la base de entonces dice anunciar sobre algo un anuncio sobre algo por implicación envolverse en hacer algo acertar sobre algo este profesar algo esa es la palabra al final ponen promesa pero eso fue añadido por los copitas esos son libros de hombres en este tiempo y ponen promesa pero la palabra orinal significa el anuncio profético un anuncio profético que viene de la palabra que lleva que significa un juramento o un anuncio profético entonces volviendo al tema en que estoy te vas aquí a Hebreos nuevamente te vuelves a meter aquí en la versión normal de la Biblia no en la griega y dice entonces el versículo 13 te vuelvo a decir lo que dice para que nos vayamos poniendo a tono con la palabra dice el versículo 13 pues cuando Dios hizo el juramento dice la versión textual dice el juramento déjame decirla consigo aquí un momentico y te la muestro ¿por qué? porque esta versión de Hebreos nos aclara donde estoy Hebreo 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 aquí estoy capítulo 6 aquí lo estoy buscando capítulo 8 capítulo 6 versículo 13 versículo 13 aquí esto 11 12 13 aquí aparece la palabra nuevamente déjame buscártela aquí déjame marcarte el versículo para buscártela en la versión donde aparece la versión correcta de dice porque todas dicen la mayoría dicen promesa pero hay una versión que la traduce correctamente versículo 13 ajá dice juró Dios a Abraham la palabra correcta es jurar nunca nunca prometer nunca prometer la versión correcta es jurar es difícil porque casi todas las versiones la traducen prometer la traducen prometer pero no es una promesa es un juramento lo que Dios hace con Abraham un juramento y esto es una cuestión complicada porque si una Biblia pone promesa antiguo entonces todas ponen promesa porque no investigan entonces es una cuestión difícil yo encontré que una versión la estoy tratando de conseguir a ver si donde aparece la traducción correcta pero no la consigo donde está estoy buscándola acá porque hay una versión que habla de de el juramento que Dios hizo en muchas versiones aparece pero no en todas no la consigo acá pero la palabra que aparece del griego que la tengo aquí la palabra que aparece del griego aquí dice aquí la tengo déjeme ver si me aparece se frisó esto en un segundito donde estoy acá 6 6 6 1 18 oiga pero si está lento Dios aquí está el paguelío aquí está entonces déjeme ver cómo se las muestro ahora déjeme mostrarle aquí donde estoy aquí déjeme salirme y ahora entrar ahora a la biblia que yo estoy viendo aquí aquí la tengo se la muestro aquí y se la pongo en pantalla aquí la tiene ve aquí abajo ve aquí abajo mire aquí está la palabra el paguelo que es la palabra que está aquí si usted la mira aquí dice promesa ¿verdad? y tú la pongo aquí mire le aparece el verbo le aparece aquí abajito mire el cuadrito dice paguelío ¿verdad? y dice pero está en inglés se la leo aquí abajo paguelío míralo aquí abajo to announce that one is about to do or furnish something anunciar que alguien está por hacer algo o completar algo eso es lo que es un anuncio profético entonces dice prometer en un acuerdo pero dice más bien to engage voluntariamente esta palabra es una palabra deducida de ese término por cuenta de un tipo que dice eso significa promesa pero es profesar y es anunciar la palabra paguelo que es la traducción que tienen ¿de dónde? la traducción viene ¿de dónde? del hebreo ¿y cuál es la palabra hebrea original que aparece? dice que Dios le dio a Abraham un juramento le hizo un juramento habiendo jurado que aparece en otros versículos de hebreo entonces es importante la diferencia entre prometer y jurar y quiero que tengan eso bien claro porque eso hace una diferencia en la doctrina que usted va a estudiar o que esté estudiando porque si no no va a entender nunca nada entonces volviendo acá al pasaje donde estábamos creo que estábamos aquí en Josué lo que yo le estaba hablando de Josué luego le hablé de David que David estableció el reino David entregó la ciudad entregó una nación fundada y luego lógicamente comienza la fundación de Israel ya establecida y comienzan a verse los frutos a través de la historia ahora ¿dónde vamos a entrar? vamos a entrar ahora en las profecías sobre la nación de Israel si usted se fija aquí en Daniel ¿verdad? si usted se fija aquí en Daniel lo busco aquí estoy aquí en Daniel este es la de Daniel para ver si Daniel capítulo 9 le dice Dios a Daniel acuérdese que Daniel en este momento ¿dónde estaba? estaba en Babilonia desde el año quinientos quinientos noventa y siete Nabucodonosor II pasó por por Jerusalén por Israel iba a Egipto y regresó de Egipto para ahí hacia Irán ¿verdad? padecía Babilonia más bien y entonces pasó por Jerusalén atacó Jerusalén y se llevó como diez mil de toda la gente más importante toda la familia real todos los ingenieros todos los peritos toda la gente experta salió como diez mil y después a los veinte años más o menos de cinco años regresó y destruyó el templo y le sacó los ojos a Ezequiel al rey le portó la cabeza a los hijos porque le desobedecieron lo traicionaron entonces vino la destrucción del templo en el año quinientos ochenta y siete antes de Cristo y entonces Daniel Jeremías profetizó que por causa de eso se los llevarían cautivos a Babilonia por setenta años wow año quinientos ochenta y siete antes de Cristo hasta el año cuenta setenta años hacia acá y más o menos en el que fueron fueron ochenta y pico setenta sesenta cincuenta cuarenta treinta veinticinco dieciséis dos mil cinco mil perdón quinientos dieciséis aproximadamente y en quinientos dieciséis aproximadamente regresaron porque sí les firmó el adicto y salieron otra vez de vuelta a Israel para restablecerse a través de Edras a través de Neemías a través de de Zorababel el gobernador y todo esta todo este cuento toda esta historia que usted conoce y después de ahí bueno vinieron los los griegos y tomaron Jerusalén y Armonía y después vinieron los Macabeos después vino el tiempo de Herodes y es el momento que nace Yeshua estamos ubicándonos en el contexto pero qué pasa Daniel dónde está Daniel aquí en este momento cuando él está profetizando dónde está Daniel aquí está en Babilonia Israel está cautivo en Babilonia en Babilonia es donde se llevó la gran asamblea que constituyó toda la escritura del Antiguo Testamento o sea de la Biblia Hebrea se hizo en Babilonia mientras estaban ahí la gran asamblea fue la que compiló todos los libros y de ahí sale el Antiguo Testamento la Biblia Hebrea desde Babilonia entonces dice Daniel Dios el ángel le viene le da la palabra Daniel le dice setenta semanas están aquí semanas es la palabra Sheba que significa siete o significa un número lo que implica juicio setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad ¿cuál es la santa ciudad de Jerusalén? para terminar ¿qué? mire ¿para qué esas setenta semanas? para que son semanas proféticas son años proféticos para terminar la transgresión la transgresión la que cometió Adán todo el pecado toda la iniquidad y poner fin ¿a qué? a la iniquidad y ese pecado y a expiar a expiar no a redimir la iniquidad la iniquidad no se expía porque la iniquidad no tiene perdón la iniquidad hay que redimirla la iniquidad no tiene perdón necesita salir por un sacrificio propiciatorio no por una expiación sino por la sangre de Jesús entonces la palabra de expiar no está correcta es redimir para traer la justicia perdurable y sellar la visión déjeme abrir esto aquí para que se vea mejor que no me estaba dando cuenta que no lo tenía en pantalla completa perdón aquí estoy entonces dice transgresión para poner fin a la iniquidad el pecado y la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía imagínense al final de todo la quinta setenta semanas se sellar la visión y en un por perfecto se sabe pues y se entiende desde la de la restaurar y redimir a Jerusalén estamos hablando del quinientos dieciséis antes de Cristo hasta el Mesías Príncipe siete semanas y sesenta y dos semanas siete semanas y sesenta y dos semanas son cuántas sesenta y nueve semanas primera siete la salida cuarenta y nueve años siete 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 por siete cuarenta y nueve siete semanas de años son cuarenta y nueve años y doce y dos y sesenta y dos entonces son siete semanas de año que son siete por siete cuarenta y nueve años y sesenta y dos semanas sesenta y dos semanas por siete cuatrocientos treinta y cuatro más cuarenta y nueve da cuatrocientos ochenta y tres que son los cuatrocientos ochenta y tres años que se tenía que cumplir cuando se cumplen estas sesenta y dos semanas, un bien total de cuatrocientos ochenta y tres años y que se volverá a redificar la plaza y el muro en los tiempos agustivos después de las sesenta y dos semanas, pasaron las primeras siete pasa a sesenta y dos, cuando pasen esas sesenta y dos semanas, o sea, cuatrocientos ochenta y tres años exactamente, se quitará la vida de quién al Mesías, un año después más no por sí o sea esto indica que fue entregado en manos de los impíos, de los y el pueblo de un príncipe, hablando de Tito sigue profetizando después de eso vendrá un pueblo de un príncipe, o sea, está hablando de Roma, del periodo romano Tito, el hijo del emperador y y ir a la ciudad del santuario por lo que sucede sufrir como una inundación de la guerra han sido decretados asolamientos dice y por otra semana porque ahí van sesenta y nueve semanas siete más sesenta y dos con sesenta y nueve falta una semana que son siete años y por otra semana con siete años porque es un ¿verdad? eh confiará el pacto con muchos a la mitad de la semana a los tres años y medio a la cesa ¿qué se me se me trató de apagar esto aquí? si estoy conectado déjeme verme aquí porque un movimiento conectado ¿verdad? se me hizo algo raro ahí se me me apagó y ahora vuelvo ok, ya estoy bien estoy todavía conectado perfecto entonces vemos aquí que se me fue la la lámina se me fue la lámina y aquí al final está hablando de la semana setenta ¿cuándo se va a iniciar esta semana setenta? estamos a ley déjeme decirlo acá estamos a ley de estamos en 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 la de Israel fue fundado en mil novecientos cuarenta y ocho y es decir él dijo que no pasaría esa generación de la fundación de Israel antes que vinieran todas las cosas que van a venir los principios de los y el fin de los tiempos entonces él dijo que cuando llegara vieran a la higuera florecer ya vamos a ver que es la nación de Israel renace la nación de Israel y se establece en el año mil novecientos cuarenta y ocho cuentas entre setenta y ochenta años que es una generación en el dos mil dieciocho dio setenta años quedan diez años quiere decir que el tiempo descrito por Jesús faltan ya se cumplieron cinco años más faltan cinco años para el dos mil veintiocho porque en el dos mil veintiocho se cumple los ochenta años de la fundación o restauración de Israel como nación o sea que estamos a leer de cinco años ¿para qué? para que comiencen todos los eventos de ese pacto que se va a firmar ahí del anticristo y comience la semana setenta de Daniel así mismo como te lo estoy diciendo así lo dice la escritura entonces esto es importante que lo manejemos con mucho cuidado porque esto nos va a dar mucho entendimiento entonces aquí lo tienes bien clarito vamos a la a la lámina que viene que estamos hablando aquí bueno aquí estamos hablando ahora de la fundación de Israel del Israel moderno de mil novecientos cuarenta y ocho vamos a ver cómo fue que se dio esa fundación porque aquí hay una profecía que está aquí en Mateo veinticuatro treinta y dos que habla de la higuera ¿verdad? entonces vamos aquí el exilio en Babilonia terminó después de setenta años de cautiverio ahora yo le hago a usted una pregunta usted sabe por qué fueron setenta años y no cien y no cuarenta y no veinte ¿verdad? ¿por qué setenta años? porque Dios profetiza en Jeremías Jeremías profetizó que la nación de Israel su nación iba a ir a Babilonia por setenta años ¿por qué setenta años? porque Israel desde Levítico veinticinco y veintiséis Dios le habló a Israel y le dijo que tenían que descansar la tierra un año cada siete años o sea trabajaban el primero segundo tercero cuarto quinto sexto año y en el séptimo año descansaban la tierra cada siete años descansaban la tierra cada siete años que empezaba el séptimo año tenía que descansar la tierra ellos no cumplieron esa palabra y durante cuatrocientos noventa años violaron la Sheguita ¿cómo yo sé que fueron cuatrocientos noventa años que estuvieron violándola? porque la escritura dice que se han dado setenta semanas de años a la nación le fueron dado le fueron dado desde que Dios le dijo eso en Levítico veintitrés Levítico veinticinco pero el veintiséis ¿cómo yo sé que son cuatrocientos noventa años? porque le dice setenta semanas de años le son dadas a a a Israel a la gran a la gran ciudad setenta años ¿verdad? setenta semanas de años pero setenta semanas de años cuando tú multiplicas setenta por siete siete por siete cuarenta y nueve te dan cuatrocientos noventa años ¿por qué Dios manda a Israel lo saca de al pueblo de Israel lo saca de la nación de su de su tierra y lo manda a Babilonia setenta años porque violaron setenta Shemitah cada Shemitah se cumple cada siete años entonces si son setenta Shemitah setenta Shemitah siete por siete cuarenta y nueve son cuatrocientos noventa años ese es el tiempo que duró ellos duraron ellos en Babilonia por causa de haber desobedecido ahora hay algo que yo quiero que ustedes entiendan présteme mucha atención está el Israel que viene de Abraham que nace en los lomos de Abraham présteme mucha atención está el Israel que nace en los lomos de Isaac y está el Israel que nace en los lomos o sea del semen del aparato reproductivo ¿de quién? de Abraham de Isaac y de Jacob nacieron las doce tribus finalmente ok ese Israel es el Israel nacional es el Israel que Dios crea de la nada lo crea o sea crea ese pueblo de un hombre como se llama el padre de la nación hebrea que es Abraham lo crea porque él le creyó a Dios le fue contado por justicia entonces cimentó la palabra que Dios le dio a Abraham en la justicia en su justicia hizo pacto con él hizo pacto de la circuncisión y también se le apareció en un horno ardiente y una antorcha encendida que era el padre y el hijo lo hicieron dormir él mató los animales lo hicieron dormir y ahí se hizo se selló el pacto del hijo de Dios con Abraham dormido porque Abraham estaba dormido porque se dormió Abraham porque el hombre está muerto y el pacto lo hizo entre el padre y el hijo y Abraham era el benefactor el beneficiario perdón Dios el padre era el benefactor y el hijo era el sacrificio y Abraham era el beneficiario toda la descendencia de Abraham entonces en ese pacto que se hace allí apareciendo la nube apareciendo perdón el horno encendido y la antorcha encendida cuando Abraham mata a los animales que espantaban los animales para que no se comieran el sacrificio entonces descendió un fuego que consumió aquello pero Abraham estaba dormido y que significa que Abraham está dormido que la humanidad estaba muerta separada de Dios y fue el hijo y el padre el hijo con la unción del Espíritu Santo quienes hicieron el pacto fue un pacto hecho por el padre el hijo y el Espíritu Santo de tal manera que ya el hombre por causa de su caída y de quedar separado como estaba Abraham ahí dormido como muerto pues Abraham dormido significa la humanidad muerta separada de Dios Jesús se activa como el hijo del hombre como el hijo de Dios se activa para ser el hijo del hombre y venir a la tierra a rescatar al hombre que está muerto como habrán estado dormidos está muerto y lo va a revivir lo va a revivir y eso fue lo que sucedió en el Calvario Jesús asume toda la iniquidad del hombre y se levanta como la serpiente en el desierto el Dios Juan 3 14 y 15 y entonces en el 16 que dice habla del amor de Dios para todo aquel que cree sería salvo entonces ahí comienza el proyecto de Dios entre una nación física de Abraham Isaac Jacob 12 tribus de una tribu llamada Judá traería al Mesías el plan de esa nación era traer el Mesías de Génesis 3 15 que Dios había profetizado no prometido de que de la simiente de la mujer vendría el Mesías el descendiente el problema es que la mujer no tiene simiente sino el hombre entonces porque Dios de la simiente de la mujer nacerá el Redentor del mundo la simiente de la mujer te herirá en la cabeza te quitará la autoridad pero si la mujer no tiene simiente entonces porque Dios dio la simiente de la mujer porque la mujer no sería no concebiría de hombre de ser humano común pecaminoso caído de la gracia porque si María y José o Miriam y José tuvieron una relación para tener a Yeshua Yeshua hubiese nacido bajo condenación igual que tú y que yo y bajo iniquidad entonces tenía que ser el vientre de una mujer pero tenía que ser la sangre de Dios en un cuerpo humano cuando el ángel da la palabra a Miriam llamada María por los católicos ella concibe del Espíritu Santo pero el óvulo que le coloca Dios Padre a Miriam en el vientre es un óvulo fecundado que traía al Mesías a Jesús pero que iba a ser de carne y hueso pero que no se iba a contaminar con la sangre de Miriam porque ella también estaba necesitaba salvación entonces fue como una incubadora donde Dios puso la sangre que la misma sangre que le puso a Adán antes de cometer eniquidad es la sangre de Dios que Dios le dio a Adán esa misma sangre se la puso en el vientre de María y a través del proceso de osmosis para alimentar el bebé en la placenta Jesús se alimentó y fue creciendo pero la sangre del bebé según la cuando estudias hematología y estudias la parte de embriología que tiene que ver con la mujer y el nacimiento del bebé entonces el cigote le llaman cigoto cigote algo así eso sucede que la sangre de la mujer no se mezcla con la del niño sino que por unos conductos y por un proceso llamado el proceso de osmosis el niño se alimenta pero la sangre del niño no se mezcla con la madre parece que la sangre de Miriam estaba bajo maldición y el vientre que tenía el niño que tenía era concebido por el Espíritu Santo por eso yo digo en Génesis 3.15 la simiente de la mujer te dirá en la cabeza porque usaría a una mujer usó a Adán para acercar a la humanidad y Dios usó a una mujer también a Miriam o María lo llaman los católicos para que le sirviera para poner ese óvulo fecundado por Dios mismo por la sangre de Dios ese niño que nacería cuando Jesús nace no nace de voluntad de varón ni de sangres dice el Nuevo Testamento ni de sangre o sea ni de Dios o sea ni de María ni de sangre no sino que nació por la sangre de Dios la misma sangre que tenía Adán antes de pecar antes de cometer eniquidad fue puesta en el Mesías cuando el Mesías nace nace sin pecado por eso él dice ahora viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mi Dios Jesús ahora viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mi Jesús no nació bajo maldición Jesús nació por obra y gracia del Espíritu Santo y María concibe del Espíritu Santo a ese niño que era un santo ser porque la dice que que vino sobre ella la gloria de Dios la cubrió la gloria y quedó embarazada por el Espíritu Santo y y es concebido Yeshua Yeshua se desarrolla cuando nace nace sin iniquidad nace sin pecado nace sin rebelión perfecto en el sentido de no pecado pero el sentido del cuerpo oído tenía que ser como Adán el primer Adán no era perfecto era perfectible y el segundo Adán como era Jesús el hijo del hombre bueno que dice Hebreos capítulo 5 versículo 7 dice al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado lo hizo iniquidad para que para que obedecieron dice entonces por la obediencia por la obediencia dice la Escritura que él padeció y al padecer por la obediencia él padeció todo lo que padeció y habiendo obedecido si lo lees con calma dice fue perfeccionado mira te lo leo aquí en el mismo texto de Hebreos te lo leo aquí en el mismo texto de Hebreos capítulo donde estoy Hebreos ya dije que cinco Hebreos cinco déjame buscártelo aquí para que tú mismo lo de Hebreos capítulo cinco para atrás capítulo cinco versículo siete mira como dice Cristo en los días de su carne habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte fue oído a causa de su demonio reverente escucha versículo aunque era hijo el hijo de Dios pero vino a ser el hijo del hombre ahora estaba en la carne aprendió obediencia que tuvo que aprender obediencia entonces si tuvo que aprender obediencia no era perfecto era perfectible tuvo que aprender obediencia por lo que estamos hablando del hijo del hombre no el hijo de Dios el hijo de Dios es el que es el eterno el hijo del hombre es en lo que él se convierte cuando hace un cuerpo humano y se despoja sufre una tenosis y se despoja de todos sus atributos divinos Filipenses capítulo dos versículos cinco seis y siete allá puede ser vosotros en este mismo pensar que hubo el Cristo el cual siendo semejante Dios o igual a Dios no estimó cosas como a que aferrarse sino que se despoja a sí mismo y se da toda la explicación pero era el hijo del hombre era Dios manifestado en carne entonces aunque era hijo Hebreos cinco ocho aprendió que obediencia ¿por qué? por lo que padeció y escucha versículo cinco nueve Hebreos cinco nueve y habiendo sido hecho perfecto ¿cuándo fue hecho perfecto? cuando obedeció y cuando aprendió porque Adán no fue hecho perfecto porque Adán cometió iniquidad y en vez de hacerse perfecto se contaminó y se hizo mortal y se hizo iniquo Jesús siendo humano cien por ciento humano cien por ciento Dios recibe la iniquidad nuestra sufre padece y dice que por lo que padeció aprendió la obediencia se hizo iniquidad muere por nosotros y el padre lo resucita y ahí cuando lo resucita lo hace perfecto como el hijo del hombre cuando resucita eso es el hijo del hombre otra vez pero ahora perfecto porque él obedeció Adán murió y no se hizo perfecto nunca cayó Jesús Adán muere porque desobedece y Jesús muere porque obedece Adán muere porque desobedece Jesús muere porque obedeció fue por nosotros se hizo iniquidad cuando va al infierno treinta de noche y el padre lo resucita fue perfeccionado dice aquí habiendo sido hecho perfecto vino a ser fuente de eterna salvación cuando después de la resurrección fue perfeccionado porque él nunca cometió iniquidad la iniquidad fue la nuestra fue perfeccionado para que todos los que para que todos los que lo obedecen siendo constituidos por Dios como sumo sacerdote según el orden de la crisis ahí se convirtió en sumo sacerdote entonces es entender esto es entender de dónde sale Israel qué es lo que está hablando Dios aquí observe dice que el exilio de Babilonia ¿verdad? Dios lleva a este pueblo a Babilonia porque habían desobedecido la genita que tenían que guardar por 70 semitar son 590 años y se los profetizó con Jeremías de Israel va a ser llevado 70 años a Babilonia por causa de su desobediencia sacrificaban niños andaban en idolatría horroroso de lo que hizo Israel y dice Jeremías que Dios ahí en el capítulo 3 de Jeremías le dio carta de divorcio porque habían quebrantado el pacto y el Israel que conoce Jesús el Israel el Israel el pueblo Israel que trata con Jesús en su ministerio al que Jesús se enfrenta y quienes enfrentan a Jesús es un pueblo que perdió el pacto que tenía en el momento que enfrentan a Jesús Jesús los llamó hijos del diablo ustedes son todos unos hijos del diablo les dije ¿por qué? porque habían perdido el pacto vuelvo a decirlo en el tiempo que Jesús viene a la tierra y llega a Israel y empieza su ministerio Israel estaba caído lo dice aquí Jeremías capítulo 3 Jeremías capítulo 3 lo dice miren aquí está yo no ando inventándome cosas Jeremías capítulo 3 versículo 8 dice y vio que a causa de todos los adulterios de la infiel Israel yo la había despedido dándole carta de divorcio con todo su rebelde hermana Judá no tuvo temor sino que también fue y se hizo ramera yo no sé si estoy leyendo la escritura vaya búsquelo ahí Jeremías capítulo 3 8 llama la prostituta y la prostituta que dan el verdadero Israel los dos y dice y vuelvo a leerlo y vio Dios que a causa de todos los adulterios de quien de Israel y de Judá de la infiel Israel y de su hermana Judá yo la había despedido yo la había despedido dándole carta de divorcio Dios le dio carta de divorcio porque abrentaron el pacto ese pacto de Montesina ellos lo violaron y quedaron sin ley quedaron fuera del pacto también igual que nosotros es por eso es por eso que dice Romanos capítulo 3 se lo leo ahora lo va a entender Romanos capítulo 3 me voy aquí a Romanos capítulo 3 versículo 23 Romanos 3 23 aquí estoy por cuanto todos pecaron judíos y gentiles todos cometieron una edad y no alcanzaron la gloria de Dios ni ellos ni nosotros ellos porque tenían un pacto y lo rompieron nosotros porque no teníamos pacto y estábamos alejados de Dios o sea que quedamos todos en la misma situación y si se lee el capítulo 3 ahí al versículo 21 dice pero ahora aparte de la ley la justicia de Dios ha sido manifestada confirmada por la ley y los profetas ¿cuál es? esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para que todos los que creen porque no hay distinción o sea entre judíos y gentiles no hay distinción por cuanto todos judíos y gentiles porque si tú ves al principio del capítulo te lo está explicando yo tengo un contexto muy claro defensa de la justicia de Dios ¿cuál es pues entonces la ventaja del judío o cuál es el beneficio de la circuncisión? dice Pablo grandes en todo sentido en primer lugar dice porque a ellos a Israel se les ha sido confiados los oráculos o sea la palabra profética entonces que si algunos fueron infieles ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? de ningún modo antes bien se ha hallado Dios veraz aunque todo hombre se ha hallado mentiroso como está escrito para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando sea juzgado pero si nuestra injusticia está hablando de Israel resalta la justicia de Dios ¿qué diremos? ¿acaso es injusto Dios que expresa su ira y habló en términos y habló en términos humanos de ningún modo pues o de otra manera como jugaría Dios al mundo pero si por la mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria porque también soy yo a un juzgado como pecador porque no puedo y no por no decir como nos calumnia y como nos algunos afirman que nosotros decimos hagamos el mal para que venga el bien la condenación de tales es injusta entonces comienza Pablo a hablar pero cuando llega al versículo 9 comienza a explicar entonces que somos nosotros mejor que ellos de ninguna manera que los gentiles porque ya hemos denunciado que tantos judíos como griegos gentiles están bajo iniquidad tantos judíos como gentiles están bajo iniquidad bajo pecado como está escrito no hay justo ni a uno o sea ni en los judíos ni en los gentiles porque los judíos quebrantaron el pacto y nosotros no teníamos pacto quedó todo el mundo fuera no hay quien entienda no hay quien busque a Dios todos se han desviado judíos y gentiles aún se hicieron inútiles no hay quien haga lo bueno no hay quien ni siquiera ni siquiera un sepulcro dice hablando de los judíos abierto de su garganta engañan continuo con su lengua veneno de serpientes ahí bajo sus labios llena de está su boca de maldición y amargura sus pies son veloces para derramar sangre destrucción y miseria en su camino está hablando de Israel y las sendas de paz no han conocido quien Israel no hay temor de Dios delante de sus ojos ahora bien sabemos que cuanto dice la ley lo dice a los que están bajo la ley los judíos para que toda boca se calle y todo el mundo se ha hecho responsable ante Dios porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él pues por medio de la ley viene el conocimiento de la iniquidad del pecado entonces dice pero ahora aparte de la ley la justicia de Dios ha sido manifestada confirmada por la ley y los profetas esta justicia de Dios por medio de la fe es Jesucristo es para todos los que creen porque no hay distinción entre judíos y gentiles ya no la hay por cuanto todos cayeron pecaron cometieron inquietud y no alcanzaron la gloria de Dios todos son justificados pero ahora todos son justificados gratuitamente judíos y gentiles por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús a quien Dios exhibió públicamente como propiciación que es para para la inquietud por su sangre a través de la fe como lo demostra totalmente su justicia porque en su tolerancia Dios pasó por alto de los pecados cometidos anteriormente la entidad para demostrar en este tiempo su justicia a fin de que él sea justo el que justifica el que tiene la fe en Jesús donde está pues la lactancia queda excluida por cuál ley la de las obras no sino por la ley de la fe porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley no hermano eso está muy claro eso es como cuál es el Israel que usted entiende hay un Israel que Dios crea para traer al Mesías que es el Israel nacional el que usted ve ahí peleando ahorita una guerra por ese Israel antiguamente vino la tribu de Judá y vino el Mesías pero ese Israel que usted está viendo no es salvo porque porque nacen en Israel en Israel un tipo un hombre que nace en Israel es un israelí no un israelita Pablo dice no todo el que nace en Israel es israelita entonces no sé qué es bueno es un israelí un israelí no es un israelita y como yo lo sé porque dice que cuando llegó Jacob que peleó contra el ángel y venció Dios le cambió el nombre y le puso príncipe le puso Israel porque peleó y venció entonces le da una palabra profética y dice que desde los lomos de Jacob saldría el israel de él porque a través de Jacob vino la divina Judá y a través de Judá vendría el Mesías entonces ese Israel del cual está hablando Dios cuando le cambia el nombre a Jacob es el Israel de Dios que viene por la línea del Mesías y por la letra Yot la letra número 10 fíjese que el padre se llama Abraham cuando nace el hijo le pone Yitzá con la Yot comienza por Y Yitzá como Jehová y Jehová comienza por la Yot Jehová entonces el hijo se llama Yitzá de Yitzá vino Jacob de Jacob vino Yejudá Yejudá y por Yejudá vino Jejoshua Jesús si se dan cuenta todos los nombres redentivos que van apuntándose a Jesús comienza por Yat desde Jehová y a Isaac y a Jacob y a Judá y a Yeshua es una línea por donde viene el Salvador por donde viene el Mesías entonces entendiendo esto lo que está aquí te dice que en Babilonia el exilio terminó después escuché esto después dice permítame un momento que el exilio en Babilonia terminó después de 70 años como lo había propetizado ¿quién? Jeremías ¿verdad? con la declaración de Sido que lo ha dicho en el tiempo de Daniel de que a los judíos exiliados que estaban exiliados allá en Babilonia que Dios los sacó de la tierra para que dejaran de casar 70 años de la tierra por eso mandó 70 años de cautividad se les permitiera a los judíos que estaban en el exilio regresar a Jerusalén y construir el segundo templo en Yehud Medinata o sea una provincia autónoma del imperio Akemen Akemenida que era donde estaban ubicados ¿verdad? en ese tiempo tras el asedio de Jerusalén en el año 63 a.C. el reino Hasmoneo que fue el que tomó control durante esos 400 años de silencio parte de esos años los tomó el reino Hasmoneo se convirtió en un protectorado de Roma ¿quién? el reino Hasmoneo es por eso que Roma cuando llega el tiempo de Jesús tiene dominio sobre Jerusalén y es quien pone los sacerdotes en ese tiempo y quien pone los gobernadores entonces ese reino Hasmoneo se convirtió en un protectorado de Roma y en el sexto en el seis después de Cristo en el año seis después de Cristo se organizó como la provincia romana de Judea estamos hablando Jesús tendría seis años aproximadamente los judíos se rebelaron contra el imperio romano en el año sesenta y seis después de Cristo durante el periodo conocido como la primera guerra judeo judeo romana que culminó con la destrucción de Jerusalén en el año setenta durante el asedio los romanos destruyeron el segundo templo que Jesús dijo que se iba a destruir a través de Tito mandaron a Tito y lo destruyeron y la mayor parte de Jerusalén este evento marcó la destrucción del templo el segundo templo año setenta después de Yeshua marcó el inicio del exilio romano marcó el inicio del exilio romano que indica esto que ellos habían estado exiliados en Babilonia regresaron cuatrocientos casi quinientos años y ahora en el año setenta este evento de la destrucción del templo es verdad por los romanos que destruyeron el segundo templo y la mayor parte de Jerusalén este evento esa destrucción marcó el inicio del exilio romano o sea que los judíos fueron expulsados otra vez de Jerusalén y de Israel pero en qué año vamos a verlo también llamado exilio Edom líderes y élites judías fueron exiliados asesinados o vendidos como esclavos en el año ciento treinta y dos después de Cristo los judíos bajo el mando de Barcova se rebelaron otra vez contra Dios porque el 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 no se llama el rabino que fundaron en Hamnia cuando cuando Jerusalén es destruida en el año noventa y tres después de Cristo en Hamnia se se restableció otra vez el 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 judío o sea la casa de judío o la casa de los fariseos Bet-Din judío se estableció en Yamnia que es ahora este Jafa que está cerca del mar de Galilea yo estuve ahí cuando viajé hace tiempo atrás y ellos eh establecieron ahí el Sanedrín o sea el Bet-Din en hebreo el Bet-Din de los fariseos y estaban dos eh rabinos que eran los principales que dirigían el Bet-Din de de Yamnia o Hamnia o Jafa que es hoy día y ese era yo este era era Yohanan Ben-Sakai verdad este uno de ellos este y el y el y el y el rabino Akiva eran los dos rabinos que manejaban después de la destrucción del templo se fueron a Hamnia y establecieron otra vez el Bet-Din romano verdad esa gente ese ven ven este eh como se llama el rabino Yohanan Ben-Sakai y el otro rabino que les acabo de mencionar este ellos respaldaron a este tal Barcova como el el verdadero Mesías tratando de opacar a Yeshua eso fue en el año 132 a ese Barcova y al y al y al rabino Ben-Ben-Ben este Yohanan Ben-Sakai lo matan y matan a Barcova y mataron muchos judíos en ese año 32 durante el imperio durante el emperador Adriano durante el emperador Adriano y aquí viene este nombre tan importante Adriano ¿por qué? porque cuando Barcova Yohanan Ben-Sakai y el rabino Akiva este respaldaron toda esta rebelión contra Roma Roma los mató y prohibió totalmente a los judíos tomar esa tierra y no solamente eso ¿qué hizo el emperador Adriano en el año 132 que era el emperador que había? porque este evento marcó el exilio romano ¿pero qué pasó? eso fue cuando la destrucción del templo pero en el año 135 después de Cristo el emperador Adriano si lees bien el ejército de Adriano derrotó a los ejércitos judíos para el 132 135 que fue otra guerra contra los romanos y la independencia judía se perdió como la tenían como castigo Adriano cambió el nombre de Jerusalén y la llamó a Elia Capitolina la convirtió en una ciudad pagana y prohibió a los judíos vivir allí Judea y Samaria pasó a llamarse Siria Palestina ahora con calma se lo dije ¿por qué Adriano llamó a Judea y a Jerusalén y a toda la tierra de Israel la llamó Siria Palestina ¿qué significa la verdad Palestina? que es ahora están los palestinos que se lo voy a explicar mañana ¿por qué la llamó Siria Palestina? para avergonzar y humillar a los judíos cuando Adriano destruye y vence contra la guerra contra los judíos en el año 135 ahí muere Barcova que era uno de los rebeldes que se estaba haciendo pasar por Mesías y muere el rabino Benhanan el rabino Akiva y Yohanan Benzakai cuando ellos mueren Roma pone mano dura en Israel expulsa todos los judíos de la zona los saca de ahí no se podía hablar de nada judío eran perseguidos pero hizo algo que le cambió el nombre a toda la religión a toda la región que hoy es Israel a esta ciudad que está viendo detrás de mí todo eso desde abajo desde el mar muerto abajo al sur hasta arriba hasta el monte hasta el monte el montodo y del ancho desde el mar grande hasta el extremo de Transordania todo eso ¿sabe cómo lo llamó Adriano? lo llamó Palestina en latín Palestina significa ¿sabe lo que significa? Palestina tiene que ver con el pueblo de los filisteos los filisteos moraban ¿dónde? ¿en qué área de Israel? en lo que es hoy la franja de Gaza cuando usted revisa la zona de Gaza que es ahorita donde están los palestinos la zona de Gaza ahí de ahí era de ahí eran los palestinos o sea los filisteos de ahí era que venía el gigante Goliat de esa raza palestina o filistea entonces como Adriano conocía la historia de Israel y que sus peores enemigos en el pasado eran los filisteos y supo de toda esa guerra entonces para humillar es usado es usado por el mismo diablo y la tierra que Dios había separado para su nación este emperador la nombra palestina o sea filistea le puso a toda la tierra el nombre de filisteos que lo que significa palestina es filisteo lo que pasa es que palestina es en latín y llamó eso tierra de los filisteos y desde cuándo se llamó tierra de los filisteos hermano desde el año 135 después de cristo hasta 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 1948 que Dios regresa Israel a su pueblo cuántos años fueron mil fueron 1888 años si no me equivoco 1890 años todo el que nació en Israel entre comillas en palestina desde el año 135 hasta en la declaración de Balfour que fue en 1917 ya para ese tiempo Israel lo que era Israel había desaparecido por los romanos en el año 135 en el año 70 había sido destruido el templo fueron esparcidos todos los judíos por todos territorios el sandalín fue a tener a Jafa de 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 Yohanan Benzakai y de y de y de el rabino Akiva y por ahí se dispersaron desde ese tiempo ¿qué pasó? comenzó el imperio romano tomó dominio de toda esa tierra la llama la renombra le pone el nombre de Palestina y todo el que nacía en esa tierra era palestino al punto que para el año 1917 18 19 cuando Inglaterra toma posesión de esa tierra después de casi 2000 años porque después de Roma que que se acaba en el 476 de la historia cae el imperio romano cuando cae el imperio romano lógicamente Jerusalén y Palestina comienza a pasar por todos los imperios que van tomando control entonces pasó por el imperio romano después por el bizantino ¿se acuerdan? que más adelante los cruzados se apoderaron de toda esa tierra y pasaron por el imperio bizantino y siguió hasta el tiempo de los turcomanos que luego los árabes turcomanos o los musulmanes turcomanos los turcos árabes toman la tierra de Israel y la gobiernan cuando llega en 1917 el imperio romano expulsa a los turcomanos de Palestina lo que es Israel ahora los expulsa ahí es donde el primer ministro de Inglaterra el primer ministro el primer ministro no era era secretario de Estado de Inglaterra Winston Churchill Winston Churchill 1917-1989 no era primer ministro era era secretario de Estado y ¿sabe lo que hizo Winston Churchill? porque ellos ahora eran los ingleses y ahora tenían el poder la tierra de Palestina se la quitaron los turcomanos después de casi dos mil años hermano y los ingleses quedó en manos de los ingleses y ahí viene la famosa declaración de Balfour que es emitida por el secretario de Estado de Inglaterra que era Winston Churchill y ¿sabe lo que hizo Winston Churchill? agarró un mapa de esa área en 1917-18 y vio el mapa y él mismo con un bolígrafo agarró y marcó la tierra y la dividió y dijo esto va a ser entonces marcó Jerusalén y unas nueve mil millas cuadradas por aquí marcó Transjordania que es el imperio ahorita del rey Juseín que ahora está el hijo Abdalá que es el que está reinando ahora en Jordania ahora porque era Transjordania está reinando el rey del rey Juseín el que murió y ahora está Abdalá reinando el hijo de Juseín no estamos hablando de Jordania Transjordania detrás de Jerusalén entonces él vino dividió y dijo bueno esto es Transjordania esto es Israel y entonces comenzó a dividir la tierra de una manera como él le vino en Ghana como le pareció bueno esto de aquí para acá de Israel y esto de acá para Transjordania de los árabes porque acuérdense que existen creo que son cincuenta y pico naciones árabes y él hace esa división y dice bueno este pedazo de tierra que yo estoy marcando aquí dice Winston Churchill como secretario de Estado habla con con el ministro de Relaciones Exteriores que es Balfour y dan una declaración de que esa tierra se le va a dar Israel ¿qué pasa? eso fue en 1917 si se le dio el derecho a través del imperio inglés de que los los judíos regresaran a la tierra no tenían una nación no tenían un estado solamente tenían nueve mil millas cuadradas que le daba el imperio inglés pero ¿a quién sacó el imperio inglés? a los turcos otomanos a los árabes otomanos turcos musulmanes entonces comienza la gran batalla y durante cuando se empiezan a devolver los judíos para Israel comienzan los árabes y el lío porque ellos habían gobernado esa tierra como por 300 400 años que los musulmanes la gobernaron a través de los turcomanos y cuando Inglaterra coloca Israel ahí el reino inglés porque era quien tenía ahora el control imagínense el lío que se formó contra los árabes que era lo que habían administrado esa tierra por muchos años llega la primera guerra mundial 1914 eso fue un lío llega la segunda guerra mundial cuando Hitler hasta 1945 ¿y qué sucede? pues después de la segunda guerra mundial comienzan unos reajustes y el movimiento sionista guiado por el 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 judío creo que era austríaco alemán llamado teodoro hertz reclama a Inglaterra como imperio que le reconozcan ante la ONU que acababa de nacer en 1947 reclama que le den un estado que aunque sea ese poquito de tierra pero que lo constituya en un estado y en 1914 1948 el 14 de mayo la ONU por votación aprueba el estado de Israel y ese pequeño grupo paciente de tierra que tenía se constituyó en un estado y vuelve a renacer el estado de Israel después de casi dos mil años los árabes no estaban contentos de eso en 1967 se unieron cinco países árabes contra Israel en la guerra de los seis días para acabar de destruir Israel y no pudieron Israel lo destruyó pero terriblemente con pocos hombres comparativamente creo que habían no habían 600 mil personas en Israel y cinco países no pudieron contra Israel porque Dios estaba con ellos porque la Biblia yo le leí ayer lo que decía la Biblia nadie te dominará a ti tú gobernarás las naciones pero nadie te gobernará a ti le profetició Dios a Israel yo se lo leí ayer entonces le cuento la historia como yo la conozco y la que yo he investigado y qué sucede aquí a lo largo de gran parte de la historia la mayoría de los dios vivieron en la diáspora ahora qué pasa qué dice Mateo 24 32 al 35 Jesús dijo de la higuera aprende la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas sabéis que el verano está cerca así también vosotros le dijo Jesús cuando veáis estaba en el imperio romano Jesús el imperio romano estaba dominando Israel en ese momento no 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 habían soltado hasta el 476 después vino el imperio bizantino y tomó también control después vino el imperio tomado y para de contar o sea ubíquese Jesús también le dice cuando veáis estas cosas cuál cosa que veáis la higuera que aprendamos de la palabra por qué por qué usa la higuera como un nombre para identificar Israel dice que cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas sabéis que el verano está cerca así también vosotros cuando veáis todas estas cosas todo lo que acababa de hablar en Mateo 24 conoce que está cerca de las puertas de ciertos digo que no pasará esta generación hasta que todo acontezca cuál generación la generación que ve a la higuera florecer de dónde saco yo esto bueno si usted ve que Gran Bretaña se había comprometido en el año 1917 a crear un hogar nacional judío en lo que se conoció como la declaración de Balfour para que para lo que se utilizó su mandato respaldado intencionalmente pero Gran Bretaña se vio pronto atrapada en medio de un conflicto entre los nacionalistas judíos y los árabes en 1947 Gran Bretaña solicitó la ayuda de la recién fundada esta es la parábola de Jesús lo que le estoy leyendo es lo que cómo se cumplió esa parábola en 1947 Gran Bretaña solicitó la ayuda de la recién fundada Naciones Unidas en el 147 después la segunda guerra para salir de parte del Medio Oriente sin embargo actualmente ya Israel no quería ya Inglaterra no quería seguirse ocupando el Medio Oriente por eso le está dando mucho problema a Inglaterra entonces querían deshacerse esa tierra porque hicieron mucho lío sin embargo actualmente israelíes y palestinos no pueden hacer lo mismo en una solución de dos estados vivían juntos en una franja muy estrecha de territorio los estados los dos estados tanto Israel como los palestinos estaban estados medirían apenas 80 kilómetros de ancho desde el mar Mediterráneo hasta el río Jordán imagínense ustedes metidos judíos y palestinos sin embargo si hay una una lección fundamental de votación de la ONU en 1947 y es que lo perfecto no debe ser enemigo de lo bueno ¿qué fue lo que pasó con la higuera entonces? para 1948 fue el fiel cumplimiento de la profecía en las sagradas escrituras en el libro de Isaías capítulo 66 8 ¿por qué Jesús cita la higuera? ¿por qué Jesús habla de la higuera? ¿de dónde se le ocurre a Jesús llamar a Israel la higuera cuando ves la higuera cuando tú te vas a las escrituras entonces tú lees Isaías 66 entiendes por qué Jesús está hablando eso porque es una palabra profética dice 66 8 dice Isaías ¿quién oyó cosas semejantes? ¿quién vio tal cosa? ¿concebirá la tierra en un día? ¿nacerá una nación de una vez? pues en cuanto a Sion esto es Israel Sion su pueblo estuvo de parto dio a luz sus hijos en Jeremías 24 3 al 10 dice y Yahvé me dijo este Jeremías hablando sobre la higuera y sobre Israel ¿qué ves Jeremías? y él respondió higos una higuera higos higos buenos y muy buenos y higos malos y muy malos que de tan malos son que no se pueden comer y vino a mi palabra de Yahvé dice Jeremías diciendo así dice Yahvé Dios de Israel Dios de quién? de Israel escucha la profecía como a estos hijos buenos así consideraré para bien a los exiliados de Judá a quien envié desde este lugar a la tierra de los caldeos está hablando del exilio cuando los mandó a la tribu de Judá y de y de y de de Benjamín a donde lo mandó al exilio a Judea por 70 a Babilonia por 70 años dice que esos eran los hijos buenos dice él ¿verdad? los mandé a la tierra de los caldeos pues pondré mis hijos sobre ellos para bien y los haré volver a esta tierra o sea los llevo allá por juicio pero lo estaba castigando y lo estaba probando para poderlos salvar y poder redimirlo y los haré volver a esta tierra y lo dijo y lo profetizó y lo hizo y los edificaré y no los derribaré y los plantaré y no los arrancaré de esa tierra les daré un corazón para que me conozcan y sepan que yo soy Yahvé y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios porque se volverán a mí de todo corazón quien Israel se va a volver a mí de todo corazón pero como los hijos malos pero como los hijos malos que da tan malos que da tan malos frutos ¿verdad? no que dan tan malos frutos que no se pueden comer así son aquellos de quienes dice Yahvé entonces ahora habla de la otra parte Israel así entregaré a Sedequías rey de Judá y a sus príncipes y al resto de Jerusalén ¿de qué está hablando? está hablando de Sedequías está hablando del tiempo de Jeremías cuando el rey Sedequías gobernaba Israel y se enfrentó a Nabucodonosor II cuando lo traicionó con el rey de Egipto y cuando cuando Nabucodonosor se dio cuenta vino a Israel a destruir a Sedequías a sus hijos los mató pero Jeremías se lo había profetizado Jeremías se lo había dicho y él no hizo caso terminaron cortándole la cabeza a todos los hijos de Sedequías ¿verdad? este y le sacaron los ojos a Sedequías al rey y se lo llevaron a Babilonia y murió en Babilonia pero eso fue una profecía que se le había dado Jeremías y él no hizo caso entonces este rey Sedequías rey de Judá y a sus príncipes y al resto de Jerusalén los entregaría Dios a él los que hayan quedado en esta tierra y los que habitan en la tierra de Egipto los convertiré en espanto en mal para todos los reinos de la tierra oprobio y mal ejemplo insulto y maldición en todos los lugares donde los arrojaré ¿a quién? a estos judíos en el tiempo de Sedequías yo dice y enviaré contra ellos la espada el hambre y la pestilencia hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres ¿de qué está hablando? está hablando de parte del pueblo de Israel está hablando de parte del pueblo de Israel que desobedeció a Dios en aquel tiempo que violó el pacto a quien Dios le dio carta de divorcio y les dijo los voy a mandar allá y van a estar bajo juicio pero hablaba de unos hijos buenos que no todo Israel sería se perdería sino que había un remanente que sí le serviría y que él rescataría entonces la Israel el que tenemos ahora este Israel nacional este Israel que tiene un Sanedrín que tiene un gobierno un Knesset democrático donde toma decisiones para aprobar matrimonios entre hombres que toma decisiones totalmente contrarias es el Israel que están viendo ahí peleando es el Israel que es una abominación para Dios es el Israel que ha desobedecido es el Israel que no hace caso es el Israel sobre quien viene a los juicios porque es Israel que está ahora y la gran mayoría de los hijos malos que no se pueden ni comer son los que están trayendo el juicio de Dios sobre esa tierra pero acuérdense que están los hijos buenos los hijos buenos no los hijos pero hijos e hijos los hijos buenos son esos 144.000 que el Señor tiene separado son todos aquellos judíos que estando en Israel ahora mismo ya creen en el Mesías pero no pueden decir que son hijos de Dios y que creen en el Mesías porque los matan entonces hay dos Israel en Israel hay dos Israel en Israel están los hijos malos los hijos no hijos también son hijos pero los hijos como la hiera los hijos el fruto de Dios los malos que no se pueden comer o sea que están metidos en la tierra ahora mismo y que son diabólicos son satánicos son los que están construyendo el templo ese para restablecer el sacerdocio nevítico para restablecer el sacrificio de animales para volver a construir un templo que ya Jesús destruyó un sacerdocio que ya Jesús destruyó unos animales que ya quedaron abolidos por la ley mosaica eso se abolió porque Jesús cumplió toda la ley fue el sacrificio no la ley y es el tercer templo y eso que están haciendo los judíos es una abominación a Dios la cual Jesús dice cuando vea la abominación de esa hora al entrar al templo que ellos llaman templo de Dios entonces entiendan que ha llegado pues el momento difícil para esta nación estos higos malos higos malos que están en Israel pero hay unos higos buenos que Dios dice que va a preservar que está dentro de Israel también son dos naciones que están metidas ahí los malos y los buenos están juntos la cizaña y el trigo y el juicio que está viniendo sobre Israel en este tiempo es porque hay muchos israelíes israelíes que están pervertidos pero ahí hay dos pueblos un pueblo que se llama israelí y un pueblo que se llama israelitas los israelitas que están en Jerusalén son los convertidos a Yeshua que no sean no sean manifestados como creyentes en Mashiach en Yeshua porque los matan los mismos israelíes y la religión y el sistema que hay allá persigue el judaísmo el judaísmo que está en Israel ahora mismo de todos estos rabinos de toda esta gente religiosa que guarda las tradiciones ese judaísmo es el mismo fariseísmo que mató a Jesús que colgó a Jesús es el que está en Israel es el que va a construir ese templo toda esa gente que violaron la palabra con sus tradiciones con sus minjaín y con su halajá esa gente está en Israel y esa gente es la que está construyendo todo eso pero hay un Israel que es israelita hay un Israel que son israelíes que nacieron ahí pero no son de Dios y hay un Israel que son israelitas que vienen por la línea de Jacob por la línea del Mesías que sí creen en el Mesías y es el remanente fiel por favor abra sus oídos espirituales abra sus ojos espirituales cuando yo estuve en Jerusalén ahora en diciembre yo tuve una experiencia terrible en Jerusalén terrible en Israel y ahí fue donde Dios me llevó y me dijo te he traído acá mire me pagaron pasaje para mí para mi silla Dios me proveyó todo yo no tenía planes de Israel ni dinero y una hermana fue tocada allá en Barranquilla en el Sukkot pasado por allá en octubre del año pasado y me dio un cheque por 10 mil dólares y me dijo váyase con su familia si él me dijo que usted tenía que estar en Israel entonces yo me puse y dije ¿cómo es esto? y yo le dije sí, yo te lo mandé y tuve que ir me quedé 15 días en Israel y después fui a España en mi tiempo en Israel ahí en esa ciudad que usted ve detrás de mí que por todo eso caminé mire y es la segunda vez que voy cuando estuve pero yo me quedé en la frontera con Belén en las murallas por eso tiene Belén es una ciudad musulmana que está pegada a Israel y está dentro de Israel pero es musulmana como Jericó y como otras ciudades eso es un lío tremendo porque hay una separación con murallas de una ciudad y de la otra yo me quedé en el lado de Belén donde están los palestinos vuelvo a decirlo yo me quedé el apartamento que alquilé lo alquilé del lado del muro del lado de Belén donde están los árabes y alquilé un apartamento un Airbnb que llaman de ese lugar pero en todo el borde y yo bajaba y en 10 minutos estaba donde había nacido Yeshua en la zona donde nació Yeshua estuve en la plaza estuve en todo ese lugar ahí varios días entonces yo me quedo allí y de mañana eso eran los sonidos de los árabes cantando en la mañana y todas las religiones y cuando yo empiezo a percibir me doy cuenta en lo que se ha convertido Jerusalén religiones de todo el mundo paganismo por todo el lado se ha convertido eso en una cosa de turística se ha convertido todo menos en una ciudad espiritual cargada pesada y entendí algo que me estremeció cuando leí este pasaje me estremeció mucho váyase un momentico a la Biblia por favor y entre en el capítulo 11 del libro de Apocalipsis entre en el capítulo 11 del libro de Apocalipsis y le voy a dar algo que ya algunos de ustedes se los he mostrado pero otros no lo saben mire lo que Dios me mostró yo estaba en Jerusalén y dije señor pero esta ciudad está vuelta toda pagana aquí esto es puro negocio todo este sistema religioso es produciendo dinero todos estos guías turísticos lo que hacen es hablar bobería esto está podrido de pecado de iniquidad de homosexualismo de cuantas cosas hay tantas aberraciones esto está horrible sentí una pesadez cuando fui allá al Montermo a hablar que declaré hice la proclamación contra las tradiciones religiosas y los espíritus inmundos que se habían establecido en Jerusalén desde Génesis 6-3 yo pude ver allí la fuerza del mal establecida en Jerusalén y durante 14 días que estuve allí fue casi que me muero casi que tengo que parar en el hospital de lo mal que me sentía porque hice esa proclamación fue duro en mi vida pero cuando iba en el avión saliendo de Israel de Tel Aviv a España a Madrid yo tuve claridad en el mundo espiritual de algo muy importante yo había estudiado hacía como 20 años 30 años que Jerusalén se convertiría en una Babilonia y lo había estudiado y lo había revisado pero como hace mucho tiempo no le doy mucha importancia cuando iba en el avión me acordé de lo que Dios me había mostrado hacía 30 años atrás de que Israel se convertiría en una Babilonia para el tiempo del anticristo claro está o sea que cuando venga el anticristo se va a meter en ese templo que los judíos israelíes no israelitas no todo el que nace en Israel es israelita dice Pablo entonces ¿qué es una persona que nace en Israel si no es israelita? es un israelí entonces tenemos al Israel lleno de israelíes y tenemos al Israel lleno de israelitas los israelitas son los que creen en Jesús son los que vienen por el lado de Jacob son de la simiente del Mesías esos son los israelitas ¿y quiénes son los israelíes? los que no creen en el Mesías que pertenecen a la simiente satánica por eso Jesús les digo a los israelíes de su tiempo les digo ustedes han violado mi palabra la han quebrantado con vuestro alajá que es la ley judía que es las tradiciones de los ancianos y con vuestro minjaín con vuestras tradiciones con vuestras costumbres cuando yo veo eso me acuerdo de lo que Dios me mostró que Israel se convertiría en Babilonia y entonces empiezo a buscar la cita bíblica buscando señor ¿dónde fue que yo leí esto? y por fin llegué a Apocalipsis 11.8 le leo Apocalipsis 11.8 es más déjeme buscárselo aquí y ponérselo aquí para que usted también lo vea perdóname un momentico déjeme buscárselo aquí en la pantalla a lo mejor usted no tiene Biblia Apocalipsis 11 8 para que usted pueda leerlo conmigo vamos a poner esta Biblia que está aquí la textual y vamos al versículo 8 ¿qué pasó? Dios mío toqué lo que no era vamos otra vez para atrás 11.8 aquí está el versículo vamos a ponerlo aquí en letras bien grandes aquí la aumento perfecto ok déjeme compartírselo déjeme compartírselo porque si no no lo va a ver más nunca déjeme compartirle la Biblia aquí la tengo quiero que lo vea quiero que lo vea mira aquí está se la puse en letras grandes perdón Dios aquí no se puede tocar nada porque se mueve todo hermano aquí estoy aquí estoy aquí lo agrando y aquí lo achico déjeme ponerse lo más grande ahí ok versículo está hablando de los testigos observe está hablando de los testigos dice estos tienen potestad los dos testigos de cerrar el cielo para que no caiga lluvia en los días de su profecía estamos en capítulo 11 de Apocalipsis estamos en plena gran tribulación el anticristo está operando es el gobierno global y están los dos testigos en Jerusalén ministrando y dando profecía también tienen potestad quieren los dos testigos sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir a la tierra con toda plaga cuantas veces quieran versículo 7 cuando terminen su testimonio aquí en los dos testigos la bestia que sube del abismo la bestia que sube del abismo el anticristo hará guerra contra ellos ¿eh? y hará un momento en que ellos van a estar ministrando durante ese tiempo pero va a aparecer el antimesías como gobernante y los va a enfrentar porque lo que va a suceder ahí es que ellos van a estar ministrando ¿verdad? y no ha aparecido todavía el antimesías pero dice que después que estén testificando diciendo todo esto cuando terminen su testigo cuando lo terminen la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos es cuando aparece quiere decir que al final de su ministerio más o menos es que la bestia o sea el anticristo va a tomar control de Jerusalén y de Israel y hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará ¿a quién? a los dos testigos después ¿qué va a pasar? ellos van a resucitar al tercer día igual que Jesús y todo el mundo lo va a ver por televisión ya se lo leo pero mire el versículo 8 ¿dónde está esta gente? ¿dónde están? esos testigos están en Jerusalén están testificando uno dos la bestia que sube el abismo se va a plantar en Jerusalén se va a meter en el templo y desde Israel desde Jerusalén va a gobernar el mundo ¿cuál va a ser el sitio de Red Quarles o las oficinas centrales del anti-mesías? es el templo de Jerusalén que van a construir los judíos que son israelíes que no son israelitas que son higos podridos los israelíes son los higos podridos los higos podridos que niegan al Mesías y que por eso están construyendo un templo que ya Jesús destruyó están activando un sacerdocio que ya Jesús abolió y están matando animales que ya Jesús es el sacrificio no tiene por qué matar más animales esos son los israelíes religiosos pero los israelitas son los que están escondidos en Israel que son de Dios que son convertidos pero que no pueden proclamar nada hasta que no llegue el momento de hacerlo porque si no los matan ¿usted me está siguiendo o no? ok los dos testigos están en pleno Jerusalén testificando en el periodo cuando comienza la semana 70 de Daniel Dios lo va a levantar milagros, señales prodigios, tremendo pero se va a levantar para ese tiempo el anti-mesías que va a gobernar el mundo y les va a hacer guerra y los va a matar y los va a poner en una plaza pública y el mundo entero porque va a tener control de todos los medios todas las redes sociales las va a manejar todos los medios de comunicación van a estar en su poder y todo el mundo por televisión va a ver a estos dos tipos muertos que el anticristo el gobernante del mundo lo va a exponer todo el mundo lo va a ver porque tiene el dominio del mundo y todo el mundo va a ver eso por televisión por todos los canales del mundo entero tres días van a estar puestos en las plazas y dice la Biblia que al tercer día resucitan pero escuche esto eso va a resucitar y van a hacer pero mire antes de que resuciten lo que pasa dice versículo 8 que los cadáveres los cadáveres de ellos ¿verdad? los cadáveres porque yacerán en la plaza escuche ellos están en Jerusalén yacerán en la plaza de la gran ciudad ¿cuál es la gran ciudad? Jerusalén de la gran ciudad está hablando Israel la gran ciudad del mundo entero capital del mundo es Jerusalén fíjense cómo se llama la gran ciudad no sé si se acuerda de Apocalipsis capítulo 17 ok que espiritualmente se llama ¿cómo se llama la gran ciudad? espiritualmente espiritualmente se llama Sodoma y Egipto está hablando de Jerusalén se llama Sodoma y Egipto donde también fue crucificado el señor de ellos el señor de quién de los testigos quién es el señor de los testigos Mashiach y dice que esta ciudad donde van a yacer los dos cadáveres que es Jerusalén llamada la plaza de la gran ciudad cual gran ciudad de Jerusalén que espiritualmente se llama Sodomín ¿cómo llama aquí Juan el apóstol a Jerusalén la llama que también se llama espiritualmente Sodoma y Gomorra Sodoma y Egipto quiere decir que la ciudad va a caer bajo abominación y va a se llamar Sodoma y Egipto donde también fue crucificado el señor de ellos el Mesías ¿saben lo que se va a convertir Jerusalén durante el periodo de tribulación en una Babilonia esa Babilonia es la que usted tiene aquí esa Babilonia es la que usted tiene aquí en Apocalipsis capítulo 17 escúcheme bien y atiéndame con atención porque si no estos misterios yo le estoy hablando de los misterios que se van se van a revelar en estos tiempos ¿qué dice la prostituta? Apocalipsis dice divino uno de los siete ángeles que tiene las siete copas y habló conmigo diciendo ven y te mostraré la sentencia contra la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas aguas significa multitudes gobierno multitudes aguas multitudes pueblos naciones con la cual fornicaron los reyes de la tierra y con los que moran en la tierra fueron embriagados con el furor de vino de su fornicación y en espíritu me llevó a un desierto y vio a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenían siete cabezas y diez cuernos y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata adornada de oro y en pie de las preciosas perlas sosteniendo en su mano una copa de oro llena de abominaciones y de inmundicias de su fornicación y en su frente estaba escrito un nombre un misterio un nombre misterio babilonia la grande madre de las rameres de las abominaciones de la tierra de que habla está hablando del sistema tanto religioso como político satánico del mundo ¿por qué? porque en el libro de apocalipsis hay dos babilonias la babilonia religiosa escúcheme en el libro de apocalipsis capítulo dieciséis capítulo diecisiete y aún el catorce aparecen dos babilonias la babilonia religiosa que el anticristo la va a quemar la va a destruir y la babilonia política que es la que él gobierna directamente porque la babilonia religiosa la va a destruir y él se va a hacer el líder religioso del mundo y la babilonia política son los gobiernos que él manda entonces entendiendo que hay dos babilonia la religiosa y la política entonces que usted puede entender esto observe observe dice bestia versículo cinco y en su frente estaba escrito un nombre misterio un misterio estamos hablando de misterio babilonia la grande madre la ramera todo este es el sistema que el sistema anticristo el sistema satánico que va a gobernar el mundo por tres años y medio como ya se lo dije versículo seis y vi una mujer envergada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús al verla me asombré con gran asombro y aquel y el ángel me dijo ¿por qué te asombraste? escuche yo te diré el misterio de la mujer de la mujer y de la bestia que la lleva la mujer porque la mujer es un sistema religioso y la bestia es el sistema político por eso que se ven dos babilonias la que destruye en el capítulo dieciséis y la que destruye en el capítulo dieciocho porque yo te diré el misterio de la mujer y la bestia que lleva la que tiene las siete cabezas y los diez cuernos la bestia que viste era y no es y está a punto de subir al abismo ¿eh? ¿cuál es esa bestia? el antimesías satarás que viene a encarnarse en el cuerpo de un hombre pero la bestia que viste era y no es ¿por qué? porque estamos en este tiempo estamos durante este tiempo cuando Juan cuando Juan está profetizando esto que lo está diciendo que Juan el apóstol el año noventa y seis después de Cristo quien dominaba el mundo el imperio romano la bestia que era y no es o sea estamos ahora en el imperio romano pero está a punto de subir del abismo y va a la perdición la bestia que viene del abismo y los que moran en la tierra cuyo nombre ha sido no ha sido inscrita desde la fundación del mundo en el libro de la vida se asombrarán y verán a la bestia que era y no es y estará presente porque a través de los imperios del mundo ha gobernado el mundo imperio egipcio imperio asilio imperio babilónico imperio medio persa imperio helénico imperio romano hasta ese tiempo entonces estamos hablando de la babilonia política y religiosa que ha existido en el mundo entonces dice aquí está la mente del que tiene sabiduría las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se asienta la mujer siete montes serán los siete montes de Israel de Jerusalén aquí está la mente que tiene sabiduría las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se asienta la mujer esos montes son reyes vamos a ver si es verdad y yo y también son siete reyes esos siete montes son siete reyes Entonces esos montes no está hablando de montaña física, está hablando de montes de altura, está hablando de reyes, siete imperios, cinco han caído. Los cinco imperios anteriores romanos, egipcios, sirio, babilónico, medopersa, griego, han caído, cinco imperios han caído. Y uno es el imperio romano y el otro, que es el gobierno de los diez reyes, está por venir, pero dará poco tiempo. Pero de estos diez surgirá un octavo y la bestia que eres no es, ella es también el octavo, que es el antimesía. Entonces tenemos siete cabezas, que son siete reyes, o sea, siete imperios que han existido. Egipcio, sirio, babilónico, medopersa, helénico, cinco han existido. Y después vino el romano, cinco han existido y cayeron. El uno es el romano, donde está Juan ahora, y el otro aún no ha venido, que son los diez reyes en los cuales se va a dividir el mundo. Diez secretarios generales que se va a dividir en diez, tres de esos reyes le van a dar el poder al anticristo y los otros siete, perdón, el anticristo lo va a destruir, los otros siete le entregan el poder al anticristo y ahí se convierte en el supremo dictador del mundo entero. Entonces, sobre las cuatro se sienta la mujer, ¿qué mujer? El sistema religioso. Porque hay una Babilonia religiosa y hay una Babilonia política. Y también son siete reyes, cinco cayeron, imperios. El uno es romano y el otro aún no ha venido, pero cuando venga, que es el que se va a formar ahora, cuando venga este movimiento del gobierno mundial, el mundo va a ser dividido en siete, en diez divisiones, dice la Biblia. Diez reinos, van a poner diez secretarios generales que dividirán el mundo entero en diez secretarías generales que van a gobernar el mundo durante el imperio del anticristo y luego el anticristo va a destruir tres de esos que supuestamente se van a sublar contra él, los va a destruir, los va a exterminar y los otros siete le entregan el poder y él se constituye en el gobernador supremo del mundo. Eso es lo que plantea la escritura, pero te doy así brevemente para no alargarme mucho. Entonces dice, y también son siete reyes, cinco cayeron, uno es, que es el imperio romano, es cuando está Juan hablando y otro que no ha venido. Pero cuando venga, dura poco tiempo, que son los diez reyes. Y la bestia que no es, ella también es el octavo, que es el anticristo, el cuerno pequeño, es de los siete y va a la perdición, que es el libro de perdición, que es el antimesías. Y los diez cuernos que viste son diez reyes, los diez gobiernos, los cuales aún no han recibido reino, la van a recibir ahora durante el periodo de tribulación, pero recibirán ustedes como reyes juntamente con la bestia por una hora, por breve tiempo. Y esto tienen un mismo propósito, y es entregar su poder y su autoridad a quien? A la bestia. O sea, estos diez reyes, ¿para qué se crearon? Para entregarle su poder a quien? A la bestia del anticristo. Ellos pelearán, ellos pelearán contra el cordero, y el cordero los vencerá porque el señor de señores, el rey de reyes, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo, las aguas que viste, donde se sienta la ramera, la prostituta, el sistema religioso, son pueblos, multitudes y lenguas que creen en ese sistema. Y los diez cuernos que viste, y la bestia, estos aborrecerán a la ramera. ¿La aborrecerán a quién? A la ramera, al sistema religioso que van a crear. Y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y a ella la quemarán con fuego. ¿A quién va a destruir? A todo el sistema religioso que el anticristo permitió que se creara ahora mismo. El ecumenismo que se está armando, el ecumenismo que se está armando de religiosos en el mundo, esa es la ramera, la mujer, la ramera. Que él mismo la va a destruir porque va a crear una religión estatal. O sea, va a haber una religión estatista, dada por el gobierno, dada por quien manda. Y las religiones que existen, tanto las tres abrahámicas, el cristianismo, el islamismo y el judaísmo, que es la casa abrahámica que están haciendo en la Budai, el anticristo lo va a destruir, lo va a quemar. Y con él, todos los religiosos del mundo que han seguido esas religiones van a ser perseguidos, van a ser quemados. Que habla aquí en Apocalipsis 14 y luego Apocalipsis 16, donde habla de la destrucción de la ramera, la religiosa, lo que llaman el ecumenismo. Que es donde se están suscribiendo muchos pastores en este país, de grandes iglesias, se están suscribiendo al ecumenismo. Y se están uniendo a esa religión mundial que va a ser destruida por el anticristo. Y después se va a enfrentar a quien al Mesías. Entonces, volviendo al tema nuestro, volviendo al tema nuestro, donde yo estaba, acá se está cumpliendo la profecía, ¿verdad? Nace Israel en 1948, observa esto. Mateo 24 habla de la higuera que va a renacer, que es Israel ahora. Y el cumplimiento de la profecía, las escrituras, Isaías 68, 66, 8. La higuera y la Biblia simbolizan el pueblo de Israel, según Oseas 9, 10 y Jeremías 24, 7. Cuando Cristo habló en Mateo 24, 32, en forma de parábola, acerca del florecimiento de la higuera, estaba hablando del florecimiento de Israel. Y Jesucristo, en ese pasaje, asoció su segunda venida con el florecimiento de la higuera, que es Israel. Vale decir, a partir del nacimiento de la generación que naciera cuando Israel floreciera, Salmo 90, 10 te lo dice, dice que una generación durará 70 y 80 años. Entonces, a partir del 14 de mayo de 1948, como te lo puse aquí, ¿quién fue el que logró eso? Al final, lo empezó el trabajo de Teodoro Etzel para tratar de conseguir el pedazo de tierra de Israel, que lo consiguió en 1948. Y, pues, David Ben Gurion fue el que trabajó para que se declarara en la ONU y él fue el que hizo la declaración de independencia del nuevo Estado de Israel cuando se aprobó. David Ben Gurion, que así se llama el aeropuerto de Tel Aviv, David Ben Gurion, por este hombre que hizo que Israel volviera a ser un Estado. El país recibe una gran oposición internacional, pero también un gran apoyo de otros países. Apocalipsis 12, 1 al 8, habla de una gran señal que fue vista en el cielo. Y aquí en Apocalipsis te habla de toda la historia, desde la caída de Lucifer, la mente de Dios como iba a fundar Israel y qué pasaría. La historia te la cuenta en 18 versículos. Mira, una gran señal fue vista en el cielo. Una mujer vestida de sol y la luna debajo de sus pies y en su cabeza una corona de dos estrellas. Y estando en cinta grita con dolores de parto, angustia por dar a luz. Cuando yo veo eso, sol, luna debajo de sus pies, una corona, dos estrellas, pues me voy a la ley de primera referencia, de primera mención que está en Génesis 37, 9, 11, que fue la que vio José y soñó a un sueño José, José, el patriarca José. Y lo refirió a sus hermanos y dijo, mirad, he soñado un sueño y aquí el sol, la luna y once estrellas, porque el doce era él, se postraba ante mí, dice José. Y lo refirió a su padre. Acuérdense que José es tipo de Cristo y lo refirió a su padre y a sus hermanos, pero su padre lo reprendió y le dijo que qué sueño es este que soñaste? Acaso yo, tu madre y tus hermanos llegaremos postrados en tierra delante de ti y sucedió que sí, porque cuando fueron que él fue el gobernante de Egipto durante el faraón, el periodo de los faraones, Israel, el padre de él, que es Israel Jacobo, su madre y su hermano vinieron a postrarse delante de él porque él era el gobernador de Egipto. Se cumplió en presagio, porque esto que representa que vendremos a postrarnos delante de Egipto, tu madre, tu hermano, a ti que ahora eres rey de Egipto, que ahora gobernaste a Egipto, Egipto es el mundo. Está hablando de Cristo, José es Cristo gobernando al mundo y todos los hermanos de Cristo que lo crucificaron y que lo votaron y que lo tiraron van a venir a postrarse delante del señor. Esto es Israel, no sé si me sigue. Lo vuelvo a decir. José tiene un sueño. Este sueño, José prefigura a Cristo en su vida, prefigura a Mashiach. Él tiene un sueño donde la luna, el sol, las estrellas y once estrellas se postran delante de él. O sea, la comentación del padre y el padre dice que tu madre y yo y tus hermanos vamos a ir a postrarse delante de ti. Exactamente, eso era lo que iba a pasar. Pasó el tiempo, lo venden sus hermanos a una caravana malecita, creo que fue, y va a tener Egipto. Lo ponen en la casa de Potifar a trabajar como esclavo, luego la mujer lo mete en problema, la mujer de Potifar termina en la cárcel y en la cárcel Dios le da sueños y visión. Le interpreta el sueño del copero y del panadero, matan al panadero y el copero lo vuelven a su puesto como se lo profetizó. Finalmente vino un sueño del faraón, el faraón no sabía qué era, el copero le recordó que había un hombre joven en la cárcel que tenía sueños y pues lo mandan a llamar, se presenta y le dice el sueño. Al decirle el sueño, las vacas gordas, las vacas flacas, las manojos de trigo y el otro seco. Entonces les dio las dos comparaciones, Dios jodió ese sueño del faraón, José se la interpreta, le explica que viene hambruna, las vacas flacas del hambre, las vacas gordas de mucha abundancia, pero que durante el tiempo de abundancia recojan porque se hacen las vacas gordas y almacenan y hagan esto y al otro porque viene hambruna sobre la tierra a siete años. El faraón se da cuenta de lo que está diciendo José, lo nombra gobernador de todo Egipto, le pone su anillo y dice este es el tipo que manda aquí, que administre todo. ¿Qué pasó? Sus hermanos, su padre, que lo vendieron, como vendieron a Jesús el día por veinte piezas de plata a Judas y vendieron a Jesús y lo crucificaron, pues así hicieron con José. Pero vienen los hermanos, vino la mamá y el papá y vinieron a Egipto y lo vieron ahora como gobernador de todo Egipto y se postraron delante de él. ¿Qué prefiguraba eso? Jesús. ¿Qué dijo Moisés? Dios levantará un profeta de vuestros hermanos y él se levantará, prefigurando a José. ¿Y qué va a pasar? Que va a llegar el momento en que Cristo va a venir a reinar en la tierra y todo Israel se va a postrar delante de él porque él es el de sí, él es el señor de señores. Entonces, esta parábola aquí, hermanito querido, cuando habla aquí, en esta primera parte, una gran señal vista en el cielo, una mujer vestida de sol y la luna debajo de sus pies y en su cabeza una corona de dos estrellas, la doce tribu real y estando en cinta grita con dolores de parto. ¿De qué está hablando? De la nación de Israel. La gente dice, la escatología, esta escatología diabólica que usa la gente en los seminarios, dicen que esta mujer es la iglesia. Fíjense ustedes si están desfasados con esta broma de iglesia, con este nombre de iglesia que es una palabra griega que no tiene nada que ver con la vida. Mire lo que dice la escatología tradicional que yo he leído. Dice que esta mujer es la iglesia. Ahora yo pregunto, vamos a suponer que esta mujer sea la iglesia. Mire lo que dice, es una mujer vestida de sol y una luna debajo de sus pies. Y en su cabeza una corona con doce estrellas. Dicen que es la iglesia. Pregunto. Y estando en cinta, ¿quién? La iglesia, porque está hablando de la mujer estando en cinta, grita con dolores de parto, angustiada por dar la luz. Por dar la luz. La iglesia dio luz a alguien. Vamos a ver qué dice la escritura. Vamos a seguir aquí. Otra señal fue vista de un de un dracón. La palabra dracón no es dragón. Dracón es una serpiente gigantesca. En el griego se llama dracón. No tiene nada que ver con dragón. Que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y su cola arrastraba. Está hablando de Satanás y la caída. Tercera parte de las estrellas del cielo que cayeron. Satanás y su rebelión y arrojó a la tierra. Y el dracón, no dragón, dracón del griego, se paró delante de la mujer que estaba, delante de la mujer, que es la mujer esa que está en el primer versículo, delante de la mujer que estaba a punto de dar a luz. Lo vuelvo a mostrar. ¿Qué dice aquí? Que tenía siete cabezas. Dice aquí. ¿Dónde estoy? Dice, encinta, la mujer estaba encinta, gritaba con dolores de parto, angustiada por dar a luz. Vamos a ver a quién va a dar a luz. Dice que la mujer, este, la tercera parte de las estrellas, donde estoy, y ella dio a luz un hijo. No, perdón. Y su cola arrastraba. Arrastraba. Ok. Entonces dice, y ella, la mujer, del versículo, dio a luz un hijo varón, destinado a regir todas las naciones. ¿Está hablando de la iglesia? ¿Esa mujer es la iglesia o es Israel? ¿Quién es la que da, quién es que da luz al Mesías? ¿No es Israel? Entonces, ¿cómo dice la escatología, la escatología, la teología tradicional en todos los seminarios de este teólogo? Dicen que esta mujer es la iglesia. ¿A quién se le ocurre semejante barraganada, hermano? Su cola arrastraba a tercera parte, dice, de Satanás. Pero aquí dice, y ella, la mujer, vino a dar a luz un varón destinado a regir todas las naciones con barra de hierro. Y su hijo fue arrebatado hacia Dios y hasta su trono. Ese es Yeshua. ¿Cómo va a ser la iglesia? Y la mujer huyó al desierto. La mujer huyó al desierto, representa Israel, la que dio a luz. Allí donde tiene el lugar preparado por Dios, porque viene la persecución durante la Gran Tribulación, para que allí sustenten durante 1260 días. ¿Qué es eso? Tres años y medio, el periodo de la Gran Tribulación. Y estalló una batalla en el cielo, Miguel y Susana, para luchar contra el dracón, contra Satanás, sus huestes. Y luchó el dracón y Susana. Pero no prevaleció Satanás. Ah, y fue hallado ya en el cielo, y no fue hallado el lugar en el cielo para ellos. Y fue arrojado el dracón, la serpiente antigua, ¿ves? El llamado diablo y Satanás. ¿Ves que te lo aclara? El cual engaña al mundo entero y fue arrojado a la tierra, y Susana le fueron arrojados con él. Si tú ves aquí, de Apocalipsis 12.10, entonces hay una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación. Entonces fue arrojado Satanás, fue vencido. El poder del reino de nuestro Dios, que fue lo que vino. El poder del reino de nuestro Dios, vino un reino. Y la soberanía de su ungido, Cristo veniendo a reinar, porque fue arrojado el acusador Satanás de nuestros hermanos, el que acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Ellos le vencieron, y ellos le vencieron en virtud de la sangre del Cordero. Nosotros, el pueblo de Dios, y por la palabra de su testimonio, despreciaron su vida hasta la muerte. Por tanto, regociados cielos, y los que moráis en ellos, hay de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado hasta vosotros con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Es toda la historia de lo que ha pasado en el mundo. Y sobre todo en el tiempo final, cuando el dracón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer. ¿A qué mujer? A Israel, que había dado a luz al varón. Pero a la mujer le fueron dadas las dos alas del gran águila para que volara lejos de la presencia de la serpiente, al desierto y a su lugar. Allí donde es alimentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Un tiempo es un año, tiempos son dos años, y medio tiempo son tres años y medio, periodo de tribulación. Y la serpiente arrojó de su boca, y la serpiente, Satanás, y toda la gran ramera, y toda esa posición, la serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, agua como un río, para hacer que fuera arrastrada por un río. Viene una inundación terrible, viene un desastre tremendo. Agua como un río, multitudes para tratar de destruir Israel. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues abrió la tierra a su boca y se tragó el río con el dragón. O sea, que viene un gran terremoto que se va a abrir la tierra y muchos van a morir. Había arrojada por su boca. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer. Israel. Y se fue a hacer guerra contra los restantes de su descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Quiénes son esos? Nosotros. Nosotros somos los descendientes de la mujer de Israel, que somos los hijos de Dios, Padre Eterno a través de Yeshua. Y entonces, cuando esto sucedió, dice que la bestia se paró en la arena del mar. ¿Por qué? Porque estaba preparando un gran ejército contra quién? Contra Israel y contra el Mesías que venía a establecer su reino. Hasta ahí lo dejo para que nos conectemos dentro de un contexto bíblico apropiado. Es difícil para mí agarrar todo lo que Dios me ha mostrado y explicárselo paso por paso todo. Pero si usted mira, esto está totalmente claro. ¿Quién es Israel en este momento? Israel es la nación, nación en la tierra que trajo al Mesías. Pero ese Israel que existe hoy día tiene dos niveles. Dos identidades. La identidad de los israelitas, de los israelíes nacionales que están ahora en Israel, que están librando esta gran batalla. Los israelíes. Y están los israelitas, que somos los hijos de Dios. De ambos pueblos. Ezequiel 36, 15. Y Ezequiel 37. Efesios capítulo dice que de ambos pueblos hizo uno solo. En Romanos capítulo 3 de ley que los judíos habían caído, habían quebrantado el pacto y de ambos pueblos hizo uno solo. En cuanto todos pecaron y todos los que nos convertamos, tanto judíos como gentiles, a Jesús, conformaremos el pueblo de Israel verdadero, Israel de Dios. O sea, la nación israelita, los israelíes son los que nacieron en Israel, pero que no conocen al Señor, los que van a construir el templo, los que practican religiones, los que practican judaísmo, los que practican todo ese judaísmo que todos esos son israelíes, no son israelitas. Porque un israelita no lo hace un kippah, no lo hace que viva orando todos esos rezos del sidur y todos esos rezos que ellos tienen, todos esos libros que sacaron en Babilonia. Cuando Israel estuvo en esclavitud en Babilonia, escribieron muchos libros en Babilonia, todos libros que son apócrifos, no tienen nada que ver con la Biblia. Y esos libros apócrifos, esos libros del sidur para abajo y muchos otros libros que escribieron, son todos libros que son anti escriturales. El judaísmo se deja guiar por todos esos libros religiosos y no por la sagrada escritura. El catolicismo romano se deja guiar por todos sus sacramentos y todas sus tradiciones, pero no por la palabra de Dios. Se dejan guiar por los padres de la iglesia, por las tradiciones de los padres de la iglesia, por el cristianismo y por todas estas cuestiones. El verdadero Israel es el que nace de nuevo, judíos y gentiles que reciben a Jesús. Romanos capítulo 11, si se arrepienten los judíos, pasa a ser parte del olivo. Si se arrepienten los gentiles, el olivo silvestre, entonces vienen a ser pueblo de Dios. Entonces los verdaderos judíos, los verdaderos israelitas, somos los judíos y gentiles convertidos a Jesús según Romanos capítulo 11, según Efesios capítulo 12, según Ezequiel capítulo 36 y capítulo 37. Todo eso está en la escritura. Si no entendemos es porque no queremos. Yo te lo estoy tratando de simplificar. Allí en ese Jerusalén que está detrás de mí, hay un pueblo israelí que es contrario a Dios, que se opone, que se está llevando todos esos juicios que fueron profetizados sobre los higos podridos. Los higos podridos. De la profecía que Dios da en Jeremías. Los higos podridos que él vio, habla de los higos malos, que no son buenos para comer. Esa es la nación que está padeciendo allí, que es la que está enfrentando a los palestinos, que es la que está tratando de destruir a más, porque a la Israel espiritual y desde el sentido espiritual y físico, el verdadero Israel, somos los judíos y gentiles que hemos nacido de nuevo. Y la Biblia dice que el anticristo hizo guerra, va a ser guerra durante el periodo de tribulación contra nosotros, pero dice, dice y los vencerá una mala traducción, no dice los vencerá y dice y los afligirá. Nos vendrá mucha aflicción durante ese tiempo, ese periodo de tiempo, porque no hay ningún arrebatamiento durante el periodo antes de la tribulación. Si hay un arrebatamiento, yo creo un arrebatamiento, siempre lo he dicho, pero no un arrebatamiento pre tribulación. El arrebatamiento viene del capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 5, dice que los muertos en Cristo resucitaron. Todos los que habían muerto en la nación resucitaron. Pablo dice en primera tercera licencia, capítulo 4, versículo 13, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero cuando? Bueno, Apocalipsis 20 dice que esa es la primera resurrección. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. ¿Creo un arrebatamiento? Sí, creo un arrebatamiento. ¿Cuándo? Después que haya la resurrección de los muertos. ¿Y cuándo acontece la resurrección de los muertos? La primera resurrección, Apocalipsis 24, no aparece pre tribulación. Eso le enseñó Samuel Lacunza, un cura católico que enredó a toda la iglesia evangélica con una falsa doctrina de un falso arrebatamiento pre tribulación. Si hay un arrebatamiento, creo en el arrebatamiento. Vamos a ser transformados en abril de Cerrado. Vamos a ser llenos de vestiduras santas y de un cuerpo glorificado. ¿Cuándo? Cuando llegue el momento de Yonterúa. Son siete años de periodo de la semana 70 de Daniel, siete años. Cuando se firme el acuerdo de paz, Daniel 9, 27. Ahí se inicia la semana 70 de Daniel. Y van a pasar siete años, tres años y medio. Una falsa paz. El mundo se va a volver loco detrás del anticristo. Van a creer que es el Mesías. El hombre va a solucionar aparentemente todos los problemas. Va a ser un solo, un solo país, un solo gobierno, un solo ejército. El tipo te va a engañar, pero engañado con esa Agenda 21 que crearon la ONU. La Agenda 21, que tiene 17 artículos, objetivos. Y esos objetivos todos son para establecer el anticristo y el antimesía en el mundo. Todos. La gente está engañada. Pero durante tres años y medio va a traer una falsa paz. Y cuando digan paz y seguridad, todo el mundo crea que ya se solucionan los problemas del mundo. Entonces el anticristo se quita la máscara en el templo que edifican los judíos. Y que están edificando, creen que es para Dios. No, eso es para el antimesía. Ahí se mete el antimesía y va a haber una abominación. Durante el periodo del anticristo en Jerusalén, va a haber una abominación tan grande que la Biblia ahí en Apocalipsis 11, 8 lo llama Sodoma y Egipto. O sea, se va a convertir en una Babilonia. Durante esos tres años y medio, la abominación. Así como entró en el templo en el año 164 antes de Cristo, a través de Antíoco Epífanes IV, cuando vino y se sacrificó una cerda, un cerdo hembra, una cerda. La sacrificó en el templo, hizo toda esa abominación durante tres años y pico. Estuvo haciendo abominación ahí en Jerusalén. Ahí donde está esa cúpula, ahí estaba el templo. Y ahí se metió ese tipo a hacer, ahí esa cúpula que usted ve detrás de mí, la ve ahí, ahí es que tiene que ir ahí donde van a construir el templo. Lo otro es la mezquita. Pero ahí van a tumbar eso en Antiquito, va a permitir que tumben eso. Porque él va a dominar a los musulmanes. Los musulmanes están esperando a su mesías que se llama el Mahdi. El Mahdi es el mesías. Y ellos van a creer que ese Mahdi es ese falso mesías. Y le van a hacer caso. Y él va a mandar a tumbar eso. Y van a permitir que los judíos construyan su templo allí. Porque lo están construyendo en desobediencia a Dios. Porque Dios nunca le mandó a construir ese templo. Ese templo fue destruido. Jesús no mandó a construir un templo para el tercer templo. Jesús es el tercer templo. Nosotros somos el templo de Dios. El sacerdocio levítico fue abolido. El templo judío fue abolido. El sacrificio de animales fue abolido. Y la ley mosaica fue abolida. Entonces todo eso es una abominación a Dios. Todo eso. Y es el anticristo quien va a convertir la ciudad de Jerusalén en la gran ciudad que habla la Biblia. Que será quemada. Que será que va a venir fuego del cielo. Eso va a ser terrible lo que va a suceder en Jerusalén. Durante esos tres años y medio. Jerusalén se va a convertir en una Sodom y Gomorra. Dice la Biblia. Se lo acabo de leer. Donde murió dice que Sodom y Gomorra. Donde murió el Mesías fue crucificado. Yo no te estoy echando cuenta. Yo estoy leyendo lo que dice la Biblia. Lo que pasa es que la gente no quiere oír estas cosas porque son muy fuertes y no las entiende la gran mayoría porque tienen una teología religiosa pagana por siglos y no han despertado la verdad. Necesitamos que despiertes a la verdad del Evangelio. Es tiempo de despertar. Es tiempo de entender quiénes son los israelíes. Quiénes son los israelitas. Quiénes son salvos. Quiénes no son salvos. Y cuál es el verdadero pueblo de Dios. Todo judío y gentil convertido en Yeshua, nacido de nuevo, que vive una vida recta, una vida recta para Dios y agrade al Señor y haga la voluntad y propósito de Dios. Ese es el verdadero pueblo de Dios. No aquellos que dicen ser y no son. Abra sus ojos espirituales. Que el Señor me los bendiga a todos. Mañana vamos a hablar sobre el pueblo palestino. Bueno, ¿de dónde sale ese pueblo palestino? Bueno, desde el tiempo de Adriano, ya se lo dije, año 135, él llamó todo eso Palestina, que es lo mismo que decir filisteo, porque filisteo en latín se dice palestino. Entonces, eso vino como una abominación sobre esa tierra para tratar de crear guerra. Al poner el nombre de Palestina, creó una guerra entre árabes y judíos total y completa hasta el día de hoy. Mañana les voy a hablar dónde sale Palestina, dónde salen los palestinos, cómo Yasser Arafat fundó, dónde fundó la OLP, la Organización de Liberación de Palestina, cómo la fundó Yasser Arafat, dónde la fundó en Egipto, cuándo, por qué, cómo, dónde y de a qué se debe toda esta gran batalla de los palestinos. Cuál es la diferencia de los palestinos que ven en la casa, en la franja de Gaza, que está ahí pegado al mar Mediterráneo, en la parte sur oeste de Israel, ahí está Gaza. Esa era la tierra de los gigantes, era la tierra de los filisteos y durante siglos, en el tiempo de cuatro mil años atrás, ahí estaban los filisteos metidos por todas esas regiones. La gente pagana, la cual expulsó Dios a través de Josué, esa ciudad es grande, las expulsó, los exterminó porque eran simientes satánicas hasta el día de hoy. Entonces vamos a entender mañana qué es Palestina, cómo se fundó, quién fue Yasser Arafat, quién fue su padre, qué fue lo que trataron de hacer y por qué Israel en el acuerdo de Oslo, 1993 con Clinton, aceptó el arreglo de darle esa tierra, esa franja de Gaza a los palestinos. ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia de Israel con respecto a las naciones? Que sean misericordiosos, que no. Entonces ellos actuaron bajo una cierta actitud de querer compartir, pero esta gente una vez que se firmó ese acuerdo, empezaron a echar plomo Israel otra vez. Y luego surge el grupo terrorista dedicado a destruir el que se llama Jamás. Te voy a mostrar al otro día, pasado mañana, si me da tiempo mañana o pasado mañana, quién es Jamás, dónde está en la Biblia Jamás, si está profetizado Jamás, si hay versículos de Ucala de Jamás, si, y quién es Jamás, de dónde surge, qué oficio ocupa Jamás ahora mismo en el mundo espiritual contra él, porque eso te lo voy a dar mañana. Así que te despido, que la gracia de Dios sea sobre ti, el gozo del Señor. Les recuerdo que ya les mandé, por cierto, a todos mis amados hermanos, les mandé hoy, si usted no tiene mi número, ahí la hermana María Elena Marquez le va a poner mi número de teléfono, más uno, siete, ocho, seis, nueve, uno, seis, seis, cero, uno. Ya le va a poner mi teléfono, usted me va a escribir para que yo lo añada a la lista de difusión, yo le añado y le empiece a llegar toda mi información. Segundo, ahí le mandé todas las cuentas. Recuérdese los argentinos, tenemos tres cuentas para Argentina. La primera ya está casi llena, por eso tiene un total de un año, una cantidad por al año, y eso lo divide en doce meses las cantidades que podemos depositar en esa cuenta. Por eso compré dos cuentas más, conseguí abrir dos cuentas más. O sea que Argentina ahora tiene tres cuentas. Ahí se las mandé. Ahí usted puede depositar sus ofrendas, subimos todo su apoyo para CLEM. CLEM. Esta ofrenda va directamente para CLEM. Toda la ofrenda que se va a entregar, usted la va a depositar por CLEM. Por favor, es la cuenta del Ministerio CLEM, Centro Latinoamericano de Estudios Militerales. Con esta cuenta estamos pagando todos los gastos que tengamos que pagar del Ministerio, más todo lo que haga falta para Rodil también. Entonces, yo le mandé todas las cuentas de Venezuela, que usted puede depositar si está en Venezuela, varias cuentas. Le mandé la cuenta a Estados Unidos, le mandé el CLEM también, a través de Joreporra B, arroba Jomeco, mi correo. Usted puede depositar en CLEM en la cuenta de Estados Unidos. En Bancolombia puede depositar también. Si lo va a hacer en Bancolombia, eso es Redil. Si lo quiere depositar ahí, también lo puede depositar en Colombia. Si la cuenta caída de Redil, deposite en Redil en Colombia, no hay problema. Son las cuentas de mi esposa, son las cuentas del Ministerio, son las cuentas de CLEM, es lo mismo. Si puede depositar en Colombia y quiere depositar en la cuenta que tiene Redil, deposite en Bancolombia en la cuenta de Redil. Si está en México, ahí le mandé la cuenta de México, para que usted deposite allí los mexicanos. Me estaban pidiendo una cuenta, ahí la tiene, ya se las mandé. Tienen las cuentas en Venezuela, las cuentas en Argentina, las cuentas en Colombia, las cuentas en Estados Unidos, y tiene aparte de eso CEL. Entonces, tiene por todos lados. Si no, llama al Ministerio, llame al Ministerio, pregúntele a Amar Flores, pregúntele a Noemí, a todo el personal que trabaja allí, para que le ayuden a sembrar su semilla, su siembra, su diezmo. Sus ofrendas, sus primicias, que está depositando en este Ministerio, las estamos utilizando para enseñar, para instruir, para conquistar las naciones. Las mandé mi agenda, ahora el diez, el nueve de noviembre, mediante mi señor. Debo salir a España por tres días, porque hay un gran evento, y tengo que estar ahí en España por tres días. Voy a Madrid a visitar una congregación nuestra también por un rato, una noche, y me regreso. Voy a estar tres, cuatro días en Madrid, pero tengo que ir. Tengo que salir de Madrid directo para Chile. De Madrid vuelo para Chile, trece horas, para dar un evento tres días en Temuco, en la zona nueve, región nueve de Chile. Voy a estar ahí tres días, dieciséis, diecisiete, dieciocho, para todos los chilenos. Voy a estar en Chile dieciséis, dieciséis, dieciocho de noviembre, diecisiete, dieciocho, dieciséis, dieciséis, dieciocho de noviembre, en Chile, Temuco, al sur. Si conoce al hermano Jorge Bravo, lo llame, le pide información, si no, me la pide a mí. Y de allí, el día dieciocho, salgo para Venezuela, porque tengo reunión con todos los ministros que tenemos en Venezuela y en Colombia. Todos los ministros que están bajo nuestra cobertura, el día sábado y veinticuatro, para ver, sábado, noviembre, noviembre veinti... Ya le digo, estamos en diciembre, no, esto es noviembre, noviembre veinte, yo llego a Venezuela, veintiuno, veintidós, veintitrés. Sábado veinticuatro, perdón, viernes veinticuatro, viernes veinticuatro de noviembre, viernes veinticuatro de noviembre, voy a estar en el Concha Acústica de Cabimas. Ahí no cae mucha gente, nada más como, creo que son seiscientos, ochocientas personas, pero ahí voy a estar para ministrar el día viernes veinticuatro de noviembre, viene veinticuatro de noviembre, voy a estar en la Concha Acústica de Cabimas, hace una semana llenamos eso completamente para la graduación, y ahora lo volvemos a llenar cuando yo esté el veinticuatro de noviembre, en la mañana, nueve de la mañana. Y el día veinticinco y veintiséis, sábado y domingo, estamos en el Palacio de Eventos de Venezuela, en el Salón Grande, Palacio de Eventos de Venezuela. Voy a estar dando dos días para todos los ministros nuestros, el sábado, una reunión con todos los ministros que están bajo nuestra cobertura en Venezuela, y si usted está en cualquier país y quiere ir a Venezuela el día veinticinco y veintiséis de noviembre, váyase a Venezuela por esos dos días, ese fin de semana, para que esté conmigo. Los ministros que están en cualquier parte del mundo que quieran ir, pueden ir, hay hoteles, hay donde quedarse, nosotros le llevamos lo que podamos, pero si puede ir a Venezuela veinticuatro, veinticinco y veintiséis de noviembre, va a compartir conmigo durante tres días un retiro allí en el Palacio de Eventos de Venezuela, y vamos a estar gozándonos con todos los ministros nuestros, y vamos a hacer una actividad para todas nuestras congregaciones en Venezuela. Así que los bendigo mucho, y que la paz esté con ustedes, su aporte, su apoyo, su ofrenda, su diezmo, son demasiado útiles e importantes para nosotros poder seguir en estos viajes, seguir sembrando la palabra, seguir despertando las naciones, porque hay un despertar tremendo, pero esto ha sido posible por sus ofrendas, por sus diezmos, por el respaldo tan grande que nos ha dado. Gracias por no abandonarnos, gracias por tener fe en nosotros, gracias por creer en lo que ministramos, gracias por creer en este ministerio que Dios nos ha dado. Los bendigo, los quiero mucho, oro por ustedes, los declaro sanos, los declaro libres, cualquier persona que esté enferma, ponga su mano sobre su área afectada ahora mismo, ponga su mano ahí. Y yo declaro salud sobre usted, liberación, todo tumor se va, todo dolor, todo malestar, toda obra satánica, toda enfermedad, toda virosis, toda plaga, todo lo que le haya tocado, que haya enfermado su cuerpo. Yo declaro ahora mismo que la mano poderosa al Señor le sana. Si hay un espíritu inmundo que lo está atormentando, lo está afectando, lo tiene tomado, lo tiene agarrado, lo tiene atado, yo reprendo ese espíritu y le ordeno que lo suelte en el nombre de Jesús. Pon tu mano allí, en tu cabeza, en tu mente, en tu cuerpo y te declaro sano. Recibe liberación ahora mismo en el nombre de Jesús. Recibe fortaleza en el nombre de Jesús. Recibe fuerzas espirituales de parte del Espíritu Santo. Recibe liberación, recibe sanidad. La palabra dice que si dos o más se unieran en fe en pedir algo a nuestro Padre en su nombre, Él lo haría. Tú y yo estamos unidos. Créelo, en el nombre de Jesús tú y yo nos unimos y ordenamos que esa enfermedad desaparezca. Ese espíritu inmundo que te ata, se vaya de tu cuerpo. Ese cuerpo que está enfermo, que está dolido, se sana. Ese tumor, ese cáncer, ese dolor, ese malestar, esa enfermedad que te aqueja, en el nombre de Jesús yo ordeno que salga de tu cuerpo. Quede sano y libre por el poder de su palabra. Que liberta, sana, da vida, da gozo, da paz, da fortaleza, da prosperidad en todo sentido. Gracias, Padre. Los bendigo. Un gran abrazo para todos. Los quiero mucho. Gracias por su apoyo. Gracias por su respaldo. Gracias por sus oraciones. Simplemente revise el mensaje que le envié. Todo aquello que puedan sembrar esas semillas, se las voy a agradecer mucho. Mis bendiciones. Los quiero mucho. Y seguimos adelante mañana. Estoy aquí a las cinco de la tarde. Acuérdense. Mañana es, hoy es lunes, mañana es martes. Miércoles, jueves y viernes hasta el viernes. El último de enseñanza va a ser el viernes de cinco a siete de la noche este viernes que viene. Así que vamos a estar todos los días hasta el viernes. Pase este mensaje. Compártalo con todo el mundo. Esto fue pura enseñanza bíblica, sólida. La escritura, que usted entienda lo que la palabra enseña para que usted se reubique en el contexto de lo que la palabra dice. Los quiero mucho. Un gran abrazo. Bye bye. Chao, chao. Que pasen buenas noches. Que estudien mucho la palabra y que este mensaje lo escuche varias veces hasta que se lo aprende, hasta que lo conozca bien. Mil bendiciones a todos, muchachos. Gracias. Bendiciones. 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 Gracias.